¿Tan importante es la negociación hoy en día en una empresa? Porque negociar, ¿qué es? Dale al otro lo que él quiere con tus condiciones. ¿Cuando empezaste a escribir el libro, sabías que iba a ser tan bueno? No. Yo ahora mismo no lo haría. ¿No lo haría? No abriría una arcina de zapatos. ¿Qué es lo más difícil de gestionar una empresa como Nichiseigo? Alejandro Hernández. La gente está quemada de su casa, de su pareja, de sus hijos. Es que hay gente que está trabajando en algo que odia. Si tú no estás entusiasmado, ¿cómo vas a tener ante su moto cliente? ¿Cómo se las arreglan los niños para conseguir lo que quieren en un mundo en el que el poder lo tienen los adultos? ¿Cómo vas a ver lo bueno en las muestras de tu mujer si no ves lo bueno que hay en ti? Y la gente hace preguntas que se llaman perezosas. Entonces para vender no hay que hacer descuentos. Nunca. Liderazgo y persuasión. Yo soy el tío que más personas ha visto en la ciudad. Yo he vendido 30.000 ejemplares. Yo he ganado por vida. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Wempositer. Y hoy tenemos con todos nosotros a Alejandro Hernández. Empresario fundador de la tienda de moda Nichiseigo, entre otras empresas que ahora hablaremos de todo esto. Asesor de empresas y marcas reputadas en gestión de equipos, negociación, productividad y, por supuesto, también escritor. De hecho, uno de tus libros de negociación es uno de los más vendidos de España, ¿verdad? Bueno, afortunadamente sí. La verdad que sí. Mira, ese libro se publicó en el noviembre del 2011. Y yo trabajaba en una empresa que se llama Bang Olufsen hace mucho tiempo. Estoy 18 años. ¿De qué es esa empresa? Es de televisores, equipos de música. Es así de lujo. Televisores carísimos. Pero carísimos. Una tele normal vale 500 euros. Una de Bang Olufsen cuesta 6.000. ¿Y cuál era tu función ahí? Sí. Yo entré como director regional y luego fui como director de país, después de estar allí 18 años. Y justo yo me marché en mayo del 2012 y el libro lo publiqué en noviembre del 2011 con Planeta. Y es el más vendido de un autor español. Porque americanos hay para aburrir. Pero es el más vendido y sigue, vamos, se vende todo. Y ahí hablas de negociación pura y dura. Es solamente negociación, no es venta. ¿Tan importante es la negociación hoy en día en una empresa? ¿O en la vida? Yo creo que, vamos a ver, por lo que yo veo sí. Porque a mí me contratan compañías de todo tipo, por todo el mundo. Y sí, es más, digo que debería enseñarse en las escuelas. Porque la gente, en lugar de acercarse cuando el negocio se separa y bloquea los acuerdos. Y luego, ahora viene Pepito a negociar. No, es que el otro no sé qué. Se debería enseñar en los colegios. No lo sé porque no se enseña a negociar, ni a vender, ni a hablar en público. Se enseña en otras cosas como latín, griego y cosas de esas que he aprendido. Has hablado de que te llaman muchas empresas y marcas. ¿Podrías decir algunos nombres de estas empresas? Para ponernos un poco en contexto. Porque yo he leído todas estas empresas y digo, madre mía, qué empresones. Sí, en mi web tengo varias. Por ejemplo, yo trabajo mucho para Mercadona, desde el año 93. ¿Y asesoras en productividad, negociación, ventas? El liderazgo empecé con ellos en el 93. Y desde hace como 10 años, negociación a todos los compradores. Aldi, supermercados, GSK, bueno. Un montón de empresas están en la web. Vale, pues vamos a empezar ya con la primera sección de este videopodcast, que es Camino hacia el éxito y mentalidad. Y la primera pregunta. Hemos dicho que eres el fundador de Nichiseijo, entre otras empresas. Es una marca muy reconocida. ¿Qué te llevó al mundo empresarial? ¿Y por qué a día de hoy haces lo que haces? Mira, yo vengo de una familia de empresarios. Mi abuelo tenía fábrica, mi padre era empresario. Todos eran empresarios, menos yo. Yo empecé a trabajar en Texaco, petrolífera, de pequeño. Vamos, de pequeño, con 20... ¿Qué era Texaco? Texaco es una compañía, era de las cinco petroleras más grandes del mundo. En el año... Yo empecé en Texaco en el 91, en la guerra de Irak, la primera guerra. Y dije, madre mía, aquí me echan. Porque volaron una refinería de Texaco. Y dije, madre mía, ahora se quedan sin gasolina y me echan de la empresa. Y empecé a trabajar allí y... ¿Y qué puesto tenías ahí? Ahí era... Se llamaba director regional. Responsable de toda la zona de Valencia, Alicante, Murcia... ¿Te dedicabas a vender? A abrir tiendas. A abrir tiendas. A abrir gasolineras. Porque acababa el monopolio de Camsa, una cosa que había en la época, y era abrir gasolinera. Y entonces empecé a trabajar ahí. Y justo antes de eso empezamos con las tiendas. Dos hermanos míos y yo, como venimos de empresarios, mi hermano, me acuerdo, que empezó a estudiar farmacia, hizo primero de farmacia, luego hizo primero de farmacia, luego hizo primero de farmacia otra vez y dijo... No puedo hacer tantas veces primero de farmacia, ¿no? Muchas veces. Y dijo, en vez de montar una farmacia, montamos una tienda. Montamos la primera en Alicante, luego otra en Torrevieja y hasta hoy. Lo que pasa es que yo desde hace ya 10 años dejé de estar en la gestión de las tiendas. Pero sigues siendo socio fundador. Sí, sí, soy uno de los socios. Sí, vamos, del capital. ¿Y por qué esa decisión y por qué también luego, aparte de tener tus empresas, también te dedicas a asesorar otras empresas y también te dedicas a escribir? Porque yo entiendo que tú podrías vivir simplemente de tus empresas y olvidarte de todo lo demás. Lo que ocurre es que las empresas hay que trabajar mucho. En una empresa... Joder, empleados, impuestos... Es mucho, es mucho. Y luego, sí, es mucho. Ahora hay en la empresa que hay 80 personas y yo... En Ichiselho ahora mismo hay 80 personas. Sí, hay 25 tiendas, 80 personas, una nave en Santa Pola y es mucho. Entonces, ¿qué pasó? Como joven empresario, en una escuela de negocios me llamaron hace mucho tiempo. Llamaron a mi hermano. Mi hermano dijo, marcha Alejandro, ¿le tú? Y yo dije, pues voy yo. Pero no porque fuese más listo, sino porque era más ignorante. Estoy allí, oye, queremos que hables y tal. Hice una charla, les gustó. Y luego me dijeron, tú puedes hacer una charla de negociación que nos haría falta, tú como empresario y tal, de una hora. Y yo dije, yo vale. Dije, bueno, me lo invento. Iré cuatro cosas. Gustó. Luego hice una charla de dos horas. Y eso se ha convertido, después de dos años, en un taller que tengo de dos días. Y es el que hago en las empresas. A ti te gustó. O sea, dices, gustó a la gente. A ti te gustó, si no, no hubieras seguido, ¿no? Me encantó. Y entonces ahí es cuando decidiste desvincularte un poco del ámbito más de puramente empresarial, con Nichi Seijo, con personal, etcétera, etcétera. Sí, porque es un negocio familiar. Y entonces yo quería ir por libre. Y entonces, de hecho, yo me acuerdo que he hablado en público mucho. Me acuerdo en Madrid, en una universidad, me llamaron para hacer un speech. Y los micrófonos, yo hablo de pie siempre. Entonces, el micrófono, me acuerdo que cuando me tocaba hablar, digo, salgo, joder, y estaba taladrado. Que no podías moverte. Dije, joder, no tenéis un destornillador y lo suelto, ¿sabes? Porque sentado no podía, me iba. Y es lo que, ahí es donde saco todo mi potencial. ¿Y qué te llevó a escribir? Porque hemos hablado de empiezo empresario, veo que esto no me gusta porque hay que trabajar mucho. Pues me llaman, y fue casualidad, ¿no? El tema de dedicarte a dar las charlas, porque te llaman casualmente, te llaman a la empresa, y tú, hostia, esto me gusta, y encima gusta. Oye, me puedo dedicar a esto, pero, ¿y escribir? Sí, vale, lo de escribir. La gente dirá, claro, es que le llamarían y tal. No, yo preparé un Excel con, creo que eran 30 editoriales en un Excel. Y envié un email a 30 editoriales. O sea, un momento, ahora mismo tienes uno de los libros más vendidos de España, ¿vale? Pero, ¿a ti no te llamaron? A mí no me llamaron. Te buscaste la vida. Es que a nadie le llaman. Eso de que, no, no, un día estaba allí, me llamaron, me llamaron a una escuela de negocios local para hacer un speech, como joven empresario, porque les llamaría la atención a un tío de 20 años, pues que cuenta aquí la batalla. De hecho, yo estaba haciendo la mili, porque yo hice la mili después de la carrera, y por la mañana iba a trabajar a Texaco, y por la tarde iba la mili. Cágate, lorito. Y luego, lo del libro. Lo del libro. Pues, el libro empezó por mi mujer. Mi mujer me dice, Alejandro, tienes que escribir un libro y tal, no sé qué, con toda la experiencia que tienes de formación. Y yo, sí, 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 sí. Y me dice, loco. Un día me acuerdo que mis hijos hacían vela. Y llego a vela, llegué tarde, porque tenía que estar trabajando, y estaba mi hijo haciendo vela con todos los padres, y los padres llegaron. Hombre, no sabíamos que estabas escribiendo un libro. Y yo, ¿qué libro? Y dices, tu mujer nos lo ha dicho. Y yo, ah, sí, el libro, sí, ahí estoy. Y dije, ¿qué les has dicho? Y dice, no, pues tú lo estás escribiendo, ¿no? Y yo, Susana, no he empezado. Y entonces, que fue ella. Y entonces, que dije, bueno, pues voy a empezar. Sabía de qué quería hacerlo, porque negociación llevo muchos años, y lo tengo todo muy estructurado. Entonces, envié un Excel entero, 30 empresas, creo que eran, 30, Alfa, Guara, no sé qué. Hubo una que me dijo, ay, qué pena, una grande, que me dijo, justo hemos publicado uno y tal. Y Planeta me dijo, oye, el libro es muy bueno, quiero verte. Y entonces, quedé con ellos, con el editor. Buscaste tu propia suerte, diríamos. Bueno, envié a 30. Es que, joder, es que hay que ser muy, no malo, pero, hombre, yo hago formación. Luego ellos buscan también gente que lo venda. Porque las editoriales, a quien busca es a un tío que venda el libro. De hecho, yo mi libro se vende mucho porque las empresas me lo compran. Empresas como Roca, o empresas como Mercadona, o empresas gigantes, Otis, y te lo gano, 80 libros, 100 libros. Claro, eso, puntúa. No vendo de uno en uno, vendo de muchos en muchos. De muchos en muchos. Y entonces, desde el 2011, pues al final son un taco. Entonces, te dijeron, Planeta, este libro mola, vamos a sentarnos. ¿Y qué pasó ahí? Quedé con él en el Hotel Palace, en Madrid. Hotelazo, en la cúpula del hotel, allá acojorado. Y rullé, la persona, el editor, me dijo, Alejandro, el libro es muy bueno. Así en serio. De hecho, lo leyó antes un gerente mío en Van Gogh, en el director del Sur de Europa, Alberto, que ahora está en Estados Unidos. Me dijo, se lo envié, porque yo confío en él. Porque un libro es como desnudarte. No es así, te es tonto, coño, que es lo que has escrito. Y dijo, el libro es muy bueno. Anda. Entonces, ya fue cuando lo envié a Planeta, ya fui con eso. Y Planeta me dijo, el libro es buenísimo. Porque no cuenta rollas. Tiene una estructura, unos pasos, unos comportamientos. ¿Cuando terminaste de escribir el libro? O me retomo un poco antes. ¿Cuando empezaste a escribir el libro, sabías que iba a ser tan bueno? No. ¿Y cuando lo terminaste y lo leíste, sabías que iba a ser tan bueno? A ver, yo sabía que iba a ser bueno. Lo sabía. Eso sí. Lo que pasa es que, de hecho, lo sabían mis hijos. Mis hijos, cuando salió el libro la primera vez, tengo una foto de ellos, que están los dos, con el violonchelo de mi abuelo, los dos así con el libro. Y me dijeron, papá, ¿tú crees que habrá una segunda edición? Porque ponía la primera. Y yo le dije, mirad, eran pequeños, no estoy esperando la segunda edición. Yo lo que quiero ya es la película. Harry Potter. Dijeron, esto es gilipollas. Menudo padre tenemos. ¿Y cuántas ediciones van? 15. 15 ediciones. Se han han ido muchos. El libro del que estamos hablando es Negociar es fácil si sabes cómo. Aquí tenemos otro, que ahora luego veremos, que es Vender es fácil si sabes cómo, que tiene, es diferente. Uno es negociación y este es venta. ¿Y si sabes cómo es tan fácil negociar? Claro, porque la palabra que más utiliza el experto negociador no es ni no, ni sí, ni ok, es el sí condicional. Si sabes cómo, negociar es fácil. Entonces, en una negociación, muchas veces que hacemos, venga, vale, te hago un descuento, venga, vale, ya te lo miro yo. Eso el experto nunca lo hace. El experto dice, hombre, si lo hacemos de esta forma, ya te lo miro yo. Y utiliza el sí, con lo cual el libro utiliza, tiene en el escaparate, en el titular, la palabra de dos letras que más utiliza el experto es el sí condicional. Si sabes cómo, si no sabes cómo, y cómo sé cómo. Abres el libro y verás cinco fases y qué comportamiento hay que utilizar en cada una de las fases para negociar. Y eso es lo que explica el libro. Tus inicios. Retomemos otra vez, ahora vamos a ir a la parte de negociación, a la parte de productividad que nos interesa mucho, pero en tus inicios remontémonos a cuando empezáis a montar Nichiseijo. Sí. ¿Con cuánto dinero empezasteis? Nada. Empezamos, mira. Hombre, hay que comprar producto, hay que montar tiendas. Sí, bancos. Bancos. A tope. Y seguimos con bancos. O sea, y el primer banco le dijisteis quiero esto y os lo dio, ¿por qué? Sí, de ese fue el Banco de Madrid. Vamos a ver, cuando arrancamos con la tienda, hay que pedir producto y entonces vas al banco, ven tu historial, claro, no somos, teníamos capacidad y entonces dijeron. Por la familia que teníais, teníais esa capacidad. Por la familia y porque el local es muy bueno, el local era, si lo seguimos teniendo en el Dicante, en Cabo Sute, los locales son un 10, sigue siendo un 10, con lo cual era evidente. En esa época estaba claro, la localización es, vamos, en el negocio este es muy importante. Y empezamos poco a poco, eso empieza poco a poco. Es como lo de la conferencia, yo no hago speeches en Ecuador, una conferencia porque surge, no, es porque empiezas… Poco a poco. Poco a poco. Es como, a lo mejor, nunca vas en público, pero estás con los vecinos. O sea, digamos que no tuviste dificultad a la hora de pedir producto, irte a un banco y te lo concedieron todo muy rápido. No, somos tres hermanos, teníamos cierto capital, poquito, y vivimos, es que ahora hacemos exactamente lo mismo. ¿Y cuánto dinero os concedió el banco, aproximadamente, de aquella entonces? Piensa que en aquella época empezamos con mucho dinero, eran 6 millones de pesetas. Que eso, más o menos ahora, si tuviéramos que pedirlo, ¿cuánto sería? Es que son 30… No, ahora… Era una mierda. Es una mierda, digo, ¿ahora cuánto sería de aquella entonces para el cambio? 11.000 euros. 100.000 euros. 150.000 euros. ¿Y fuisteis al banco, lo concedieron y lo montasteis? Fuimos los tres, montamos la sociedad, se llama Hernández Hijo de Ser, es la que tenemos. Y funcionó. Y empezamos poquito a poco a pedir un poquito de zapatos, había fabricantes que nos dejaron el producto, ahora ocurre, Geos, por ejemplo, nos deja el producto en exposición, si no se vende lo retira, es decir, claro, eso ayuda mucho, no es solamente comprar y vender, sino compras un poquito, te ponen los escaparates, te dejan un producto, te dejan pagar, antes se pagaba 30, 60, 90, no pagabas el producto como ahora, sino que te daban muchísimo tiempo, es decir, yo lo compraba, lo vendía y lo pagaba después, ahora ya no. Ahora ya no te dejan. Claro. A no ser que lo negocies, ¿no? Hay que negociarlo. Y de ahí tu experiencia. Y de ahí me dejé las tiendas y prefiero vender libros y dar conferencias, que es lo que me funciona. A lo que voy ahora. Tuviste la facilidad de que, por el soporte familiar, por ser socios, por tener cierto capital, y ahora te quiero preguntar, ¿es cierto? Hay algo, perdón, hay algo más importante que eso, y es cuando tienes 20 años, tú te subes a Everest. Ya. Yo ahora mismo no lo haría. No lo haría, pero salió bien. Sí, sí, lo que pasa es que te haces mayor. Cuando te haces mayor, te haces más rígido. O con más miedo. Más miedo, sí. Más y miedo. O miedo, ¿tú crees que es por ser más mayor o por miedo a perder lo que ya tienes? Porque antes no tenías nada. Antes, exactamente. Es que no hay que tener nada. Es que en la juventud lo que tienes es atrevimiento, que es que no tienes otra. Es que no hay otra. Vos haces esto. Pero entonces, creo que no es por la juventud, es porque tú ahora mismo tienes un montón de cosas. Yo ahora mismo no lo haría. Claro, pero ahora mismo tienes un montón de cosas que antes no tenías. Claro, por eso no me meto. No lo haría. Yo no abriría unas tiendas de zapatos ahora. De hecho… ¿Y si tuvieses ahora 20 años y no tuvieras nada? Tampoco. ¿Tampoco? Ahora no. No, no. Un negocio físico, no. ¿Por qué? Joder, es que es imposible. Mira, hay una estrategia. Verás por qué. Yo estuve 10 años trabajando en Bangaloxen, abriendo tiendas. Abrió 80 tiendas en España, en España y en Portugal. Y yo me acuerdo que abría la tienda de zapatos o de Bangaloxen de las teles, que estaban en la obra y llegaba un señor con un sobre. Hola, es que vengo a cobrar. No, venía el de la luz. Venía el de la obra. Venía el pintor. Es decir, que antes de abrir la tienda, te metes en una inversión de 300, 400.000 euros, 400.000 euros, que es un dineral. Es decir, antes de arrancar un negocio hoy, una tienda estándar, una tiendecita, 300.000 euros, empezar. Y luego los impuestos, que es una barbaridad. Al final… Antes de empezar. Claro, tú montas un negocio y luego el banco, que el banco cobra. No, no, claro. Pero se cobra el banco, cobra el Estado, cobra todo el mundo. Menos tú, porque aún no lo has abierto. Nosotros no tenemos barco. Es decir, no tengo barco, no tengo un Ferrari. No, no, no. Después de toda una vida, no se gana ese dinero. Es decir, que yo no conozco a nadie que tenga tiendas de cualquier cosa, salvo a Star Wars y tal, por todo montaje que tienen, que gane dinero de verdad. Mucho dinero. Y que aguanta ganándolo. Es muy difícil. Es que vender un zapato, otro zapato, otro zapato. Gana más el que vende un contenedor de zapatos. Porque, ¿sabes? Pero de uno en uno a una señora. Es como vender cafés. Un café. Está frío. Quiero hielo. Le ponemos leche. Joder, para un café. Que no le ganas nada, ¿no? Es decir, que es un negocio. Una tienda es difícil, como está el mundo ahora mismo. A ver, esto es mi punto de vista. Y también tengo 58. Si tengo 20, abro. Vamos, lo que haga falta. ¿Qué es lo más difícil de gestionar una empresa como Nichiseijo? Las personas. ¿Sí? Sí, las personas. Incluso con tus habilidades de negociación, con tus habilidades sociales, etcétera, etcétera. Las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener sentido lo que hacen. Y si no tienen sentido… ¿A qué te refieres con sentido? Sentido que lo que hagan, que vayan a su casa y digan, joder, ¿qué pasa? Lo que he conseguido. Qué ilusión mañana que tengo que hacer esto. La gente está quemada. Es decir, básicamente, en mi experiencia… Esto es un dato inventado, pero lo que yo veo… 80% de las personas trabaja por obligación, por una transferencia a final de mes, no por entusiasmo. Es decir, por necesidad. Por huevos. Y no por motivación. Total. Eso es lo de la edad. Levantarte y decir, venga, mañana voy a ver a este cliente. Joder, qué pasada. Si me dice que no, no pasa nada. No, la gente está quemada de su casa, de su pareja, de sus hijos, de su vida. Es acojonante. 80% de las personas… De hecho, hay un estudio que lo… De Gallup se llama… ¿Qué es eso? Que solamente un 20% de las personas trabaja por entusiasmo. Cágate. Si tú no estás entusiasmado, ¿cómo va a estar en entusiasmo a tu cliente? Por eso es muy importante las personas. Y que te rodees de personas, joder, es tema de sueldo, es tema de… es muy difícil. ¿Y cómo puedes hacer para que todo tu equipo esté motivado, ilusionado y con ese sentido que tú has dicho? Porque lo habrás trabajado. No es el sueldo. No es el sueldo. O sea, que tú cojas a una persona que no está motivada y que esté cobrando… Voy a redondear. 1.500 euros y le dupliques el sueldo de un día para otro 3.000. Está contento un día, una tarde, una mañana, un año. Entonces, ¿cómo lo haces? Cuando dejas de dar gominolas… Claro, el sueldo consigue tu obediencia, no tu compromiso. El sueldo consigue tu obediencia. La pasta. No el compromiso. ¿Cómo conseguimos el compromiso y la motivación? El compromiso cuando veas que tiene un sentido el crecimiento dentro de la empresa, la autonomía, joder, gente que sea autónoma. Tú ahora mismo estás desagradando esta labor y tú mandas. Eso es el compromiso. Y tú ahora mismo, me has dicho antes, ¿cuánto tiempo tenemos? Es lo que tú quieres decir que tú no trabajas por… Tú estás trabajando por ilusión. Eso es lo que tenemos que conseguir sobre tu proyecto. Que seas autónoma en lo que haces y que tengas… En inglés se dice mastery. Mastery dice que te sientas maestro en lo que haces. Yo cuando hablo en público y doy un curso, joder, yo soy experto en lo que hago. Yo no soy un excelente negociador, que no lo soy. En mi web pone, no, soy experto en negociador. Soy experto formador en negociación. Esa es la diferencia. Porque yo he visto negociar… Yo soy el tío que más personas ha visto negociar en España. La gente dice, ¿qué es lo que hacemos con una mujer? Yo lo sé. Y no hay diferencia. Porque yo soy el tío que más tías ha visto negociar en este país. Pero estadístico, es imposible. Llevo desde el 93 con esto. Y todas las semanas hago uno o dos cursos en agosto. Es que todos los días, esta semana que viene, ahora voy a BAS, la semana que viene a Guadaljara, y voy a estar con ellos en GSK. Es que todos los días estoy viendo gente negociar. Con lo cual, es más estadístico. Entonces, cuando lo que haces te gusta, mayor… ¿Y qué grado de culpa tiene el líder de una empresa en que su equipo esté motivado? Yo, joder… Porque muchas veces, los líderes de empresas, cuando algo va mal, intentamos justificar nuestro fracaso echando las culpas fueras. Vale. Y yo lo veo de esta forma. Porque a mí lo que pasa es cuando… Yo veo en mi inquietud continuamente. El líder tiene que ser cariñoso. El líder tiene que pagar bien. El líder tiene que escuchar, comprender. Joder. Y el líder, ¿quién le motiva? Yo no quiero ser líder. Si un líder es, cuida a tu gente, que si no la gente se va, sé cariñoso. Coño, eso es un matado. Un líder tiene que tomar decisiones. El problema es que los líderes no toman decisiones. Hay que tomar una decisión. No hay lo que hay que tener. ¿Qué hacemos? Reunión. Vamos a hacer una reunión para hacerlo democráticamente. ¿What? El problema es una falta de liderazgo. Y liderazgo entendido como… Joder, alguien tiene que tomar decisiones. Y estar… En inglés se dice, hold people accountable. Accountable quiere decir, joder, que cada uno sea responsable. No, es que no estoy motivado. Me vino una vez una persona de corte inglés, cuando yo trabajaba en Bangalore. Alejandro, motívame. Hostia, ¿cómo te voy a motivar? Cada uno se motiva. Entonces, eso viene adelante lo del sueldo. Yo tengo un amigo mío que ganaba medio millón al año. Es una pasta. Una consultora, no digo el nombre. Y trabajó 14 años. Tiene el récord en esa consultora. Y ahora sabe lo que es no trabajar un domingo. Sabe lo que es ir a un gimnasio. Y decía, madre mía, puedo ir al gimnasio. Hay gente que trabaja full. Y al líder se le pide que trabaje full. Y que los colaboradores estén contentos. Y si no, motívame. Joder, yo pienso que eso hay que cambiarlo. Estamos exigiendo demasiado al líder. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Para tener a… Yo, por ejemplo, aquí somos 50 y tantas personas entre todas las empresas. ¿Qué consejo nos darías, tanto a mí como cualquier persona que sea emprendedora, empresaria, que tenga un negocio con 3, 4, 5 trabajadores, 100, 200, para que todos rememos de remar en la misma dirección? Sí. Y que la gente esté ya no solo motivada, porque al final la motivación yo entiendo que puede surgir de cada uno, sino comprometida con ese proyecto y con esa dirección. Vale, la pregunta es jodidísima. La pregunta es fácil. Lo jodido es la respuesta. Claro. Vamos a ver. Yo lo que haría es, por ejemplo, se habla mucho de delegación. La gente prefiere hacer las cosas. Lo hace mejor un colaborador que un jefe. El jefe no puede estar en eso. Entonces, es delegar según los puntos fuertes de la gente. El problema es que no conocemos los puntos fuertes de la gente. En la pregunta que hiciste antes, Alejandro, dejé las tiendas por algo que me encanta. ¿Y por qué te tiene que encantar tu trabajo a un colaborador? Para que des el 100%. Es que solamente la gente da el 100%. Y tal el 100% es jodidísimo. Si le gusta lo que hace. Entonces, tienes que hablar con tu gente. A ver, es que a lo mejor está en un puesto que no le gusta. Es que hay gente que está trabajando en algo que odia. Hay gente, el 80% que te ha dicho antes, tolera un jefe sin escrúpulos o una tía que es una mandona y que están hartos de ella. Entonces, colocar a la gente en ese puesto, esto es lo difícil, pero requiere tiempo. Requiere formación y es que cada uno esté en el puesto que le gusta. O sea, se trabajaría individualmente con cada persona. Totalmente. No vale eso de, venga, chicos, ánimo, que podéis. Eso no funciona como felicitar. Enhorabuena, buen trabajo. Eso no es así. Eso es adular. Felicitar de verdad es felicitar según el punto de vista del otro. ¿Cuánta gente hay en la empresa que está con ganas que le digan, oye, man, se vi lo de ayer que me ha encantado? Y no lo dicen. Y luego llegan, enhorabuena, buen trabajo. Eso suena a falso. Y eso ocurre mucho. Estamos más en la pose de ser un líder que queda bien, que un líder de verdad, que es un tío que toma decisiones, y una persona que está con su gente y la ve y la entiende y la coloca en un sitio según los puntos fuertes de la gente, que es el caso que te digo yo. Yo en mis tiendas no era feliz. Bueno, era feliz, me iba bien, pero no soy feliz de esa hora. Yo cada proyecto para mí doy más horas. Es como Fran Sinatra. Piensa una cosa. O Taylor Swift o Lady Gaga. Cada vez que se suben al escenario darán el 100%. No darán el 99%. Cada vez que se suben al escenario, 100%. Tú piensa en Fran Sinatra, que cantó la canción Maywey. A lo mejor cantó eso 8000 veces. La primera. Y la última la cantó con la misma frescura. Y dio el 100%. Y eso se llama el espíritu del showtime. ¿Espíritu del showtime qué es? Cuando estás delante de un cliente y quedas el 100%. Hay un tío que yo sigo que se llama Grant Cardone. A lo mejor te suena. Sí, sí. Es un fenómeno. Un macarrilla de Etene, sí. Pero es de Luisiana. Pero es muy majete porque el tío dice que la verdad es que me comparan mucho con Grant Cardone porque él tiene una mujer marileña, tiene dos hijos como yo, es formador como yo. La única diferencia es que él tiene 15.000 pisos en alquiler. Pero ya ves tú. ¿Qué es el dinero? No es lo más importante. Y la yo en privado. Pues Grant Cardone dice, si te gusta el trabajo, ve a dar el 100% todos los días. Si no te gusta tu trabajo, ve a dar el 100% todos los días. Es acojonante. Olvídate de la motivación, ¿no? Olvídate de la motivación. Eso cuando estuvo ahí que Iliatopuya, yo le pregunté que cómo se motivaba día a día y dice, yo no tengo en cuenta la motivación. Vete a hacer tu trabajo. Me levanto y hago lo que tengo que hacer. Claro que eso es la motivación, es de loser. ¿Qué motiva? Ve a hacerte tu trabajo y si no, deja paso a otro. Porque dice Grant Cardone, si no te gusta el trabajo, ve a darle el 100%. Y si no quieres darle el 100%, cambia de trabajo. Pues tenemos 80% de las personas que la hipoteca, que no sé qué, que tal. Yo soy partidario de, la gente siempre dice, contrata lento, despide rápido. Yo soy partidario de contrata rápido, despide rápido. Hombre. ¿Por qué? Porque el papel lo soporta todo. Total. Yo a ti te pongo que soy psiquiatra, psicólogo, y tú a los 100 que vas a entrevistar lo vas a comprobar. Mira, yo cuando seleccionaba antes de la gente, que es lo que hacía yo en las tiendas, si quería una vendedora, cogía cuatro. Claro. Y al cabo de la semana, ¿con cuál me quedaba? Con la mejor. Con la mejor. Me dicen a gente, entonces, hombre o mujer. Yo como si es una tía en silla de ruedas, o un tío en silla de ruedas, sin piernas, y vende zapatos, sí. Pero si el tío vende, es que vende igual. Es que, ¿qué chorrada de preguntas es esa? El que venda, pero para eso hay que verles en acción. Claro. Y eso es mucho mejor que la selección de personal, la entrevista, los test. Yo, ya te digo, yo he contratado ahora mismo una persona que he hablado tres minutos con ella, fue justo ayer, y se lo dije. Dije, mira, yo soy partidario de contrata rápido, despide rápido. Sabes que si vienes aquí, pues puedes estar un mes, o puedes estar toda una vida, o hasta que tú quieras. Pero es igual para mí que para ti. Es decir, tú puedes entrar en una empresa y decir, pues esto no es lo que yo pensaba. Y irte al mes. Pero es que también puede ser la otra parte, la parte de la empresa que diga, ostras, pues no encajamos, no es lo que yo pensaba. Esto se ocurre. ¿Cuánta gente lleva un año y dice, me veo a otro sitio? O busco un trabajo bueno para otro. Y no tiene por qué desempeñar mal su trabajo. A lo mejor es muy bueno, pero a lo mejor la empresa no está en ese momento como para ese nexo de unión. Y digo, es que es así. Mi hija ahora mismo trabaja en una empresa importante, mi hija Silvia, y hay días que dice que está contenta, otros menos contenta. Claro, es que es así, es que el mundo ideal sería aburrido. Lo ideal es ir a currar, tener un objetivo en la vida que valga la pena y a por él. Y para todas las personas, porque tú has hablado, no sé si ahora 80 o 90 me bailan los números y dices, el 80% de las personas que te has inventado ese dato, inventado por ti en base a tu experiencia, no están contentos con su trabajo y van simplemente por necesidad a cambio de una retribución económica. Esas personas, ¿qué deben, pueden hacer para mejorar esa situación que tienen? Es que no quieren. No quieren. Es la belleza. Hombre, habrá gente que sí que quiera. Dentro del 80%, imagínate que son 80 de cada 100. Eso es mucho. Tú mira a tus amigos. Joder, viernes, por fin es viernes. A ver, mi suegra, cuando estuvo cuidando a mi cuñado que estuvo en coma, no pensó por fin es viernes. La tía estuvo un mes de rodillas en el hospital hasta que se despertara, hasta que empezó a solfear porque es músico. Joder, eso es una suegra. Por fin, joder, vacaciones de puta madre, voy a recargar las pilas. ¿Recargar las pilas? Pero si estás en la oficina todo el día. ¿Pero qué pilas? ¿Qué pilas tienes? Ahora ya hay recargado. Recargado. Te has tirado 20 días sin hacer nada. Pagado. Es decir, la gente, hay lunes a currar. Pues no. Los que dan el 100% no es lunes a currar. Van a hacer lo que tienen que hacer. Esa es la motivación. Sale de dentro. Nadie tiene que venir a motivarte. Por eso digo el 80%. Pregúntate a tus amigos. Joder, el viernes. De puta madre. Ya salimos a cenar, no sé qué. El que curra de verdad. Fran Sinatra pensaba eso. Y es un número uno. Muy buena esa. Eso que comentas. En base a lo que acabas de comentar de ser un número uno o de que tú vayas al trabajo, tú ahora mismo vas al trabajo y todos los días para ti no necesitas esa motivación porque te encanta lo que haces y es una aventura, ¿no? Me entiendo. Es un reto, una aventura. Tiene trabajo, tengo momentos tristes. Momentos de... ¿Estás deseando que llegue mañana para seguir haciendo cosas? Joder, yo tengo la semana que viene a la empresa Nube Bay y estoy como muero. Y dentro de lo que haces... Porque la gente, yo creo que muchas veces confunde, oye, a mí me encanta lo que hago, me levanto todos los días, igual que tú, ¿qué ganas tengo? Incluso hay días que me levanto sin despertador y digo, pues mira, son las seis y media de puta madre. Pero dentro de tu día a día y de ese trabajo, ¿no tienes cosas que no quieres hacer y haces igualmente? Sí, las delego. No, aunque no las delegues, no hay cosas que no puedas delegar que las hagas tú que digas, qué mierda. Me las quito de encima. Me las quito, sí que tengo. A mí todo lo que es papeleo, lo que no produce... Me dice mi hermano, coño, es que no das puntadas sin hilo. Es que yo no doy puntadas sin hilo. Es que yo todo lo que hago tiene un objetivo. Yo no voy... No veo la tele, por ejemplo. Es que no hago nada. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo estoy todo el día investigando, todo el día observando y yo soy un profesional de lo mío. No pido el tiempo en chorradas. Y imagínate, bueno, ver la tele, por supuesto, pero ir a... Me dice más de uno, hombre, eres de Alicante, tomamos un café. Es que yo no tomo un café. Yo no tomo un café, pero yo no tomo un café con alguien que lo conozco. Yo no... No hago eso. Es que no lo hago. Yo, todo lo que hago, tú imagínate que tengo una luz. Sí. Y es mi objetivo. Me puedo salir un poco, pero yo voy a la luz. Yo voy a la estrella y es el norte. Y ese norte es donde yo sé, con lo cual, cada vez que me desvío de ese camino, me cabreo. Eso no... Porque tengo que... De rato quiero volver otra vez a la luz. La luz que parece esto de... Pero entonces el mensaje que un poco yo estaba buscando era que a pesar de que todos los días en una aventura estés súper motivado, des el 100%, dentro de tu día a día laboral, pues hay cosas que no te gustan. ¿Qué haces igualmente? Ah, pues las haces. Sí, está claro. Te lo trajas. Te lo trajas. Mira, la otra vez me llamo un cliente. Potenciar clientes. Joder, tengo referencias buenas, tal, no sé, y cometí un fallo en ventas horroroso. Y es el siguiente. Y mira que yo doy formación en esto. Voy a ver, me llama esta persona, no le conozco de nada, porque su consejero de regalo estuvo en un curso mío y le encantó. Es una empresa muy grande. Y el de formación me envía un mensaje, le contesto, mensaje, porque, oye, he ido a tu web y no había forma de dar contigo y tal. Entonces le contesté, no sé qué pasa en la web, digo. Le contesté y como no me contestó, como estaba el teléfono, me dijo, tenemos que hablar, le llamé. Y mira lo que pasó. Llamo, ¿sí quién es? No, mira, Alejandro Hernández, ¿qué tal? Ah, sí, ¿con quién tal? Con tal señor. Ah, sí, un momento, le paso. Sí, dice que si le interesa ya le llamará. Es decir, eso me ha jodido un huevo, porque a mí, un tío que me llama para contar mis cursos y le llamo yo por cortesía con el consejero delegado y ni me coge el teléfono. ¿Por qué ocurre eso? Por culpa mía, ¿por qué? Porque hacer seguimiento a los clientes es una cagada. ¿Cómo? Hacer seguimiento a los clientes o no? Perseguir a un cliente y llamarle. ¿Cómo se siente el otro? Lo pones en un pedestal. Es que lo estás poniendo en un altar. Y un tío en un altar te mira desde arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo ahora mismo tengo, por ejemplo, alguien que está interesado en mi producto, me reúno con esa persona, le explico mi producto, le doy precio y ¿qué hago luego? Ah, yo luego, bueno, yo hago otra cosa. Yo eso lo hacía antes pero a mí no me funciona porque... Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Vale. Porque para cualquier persona que tiene un negocio al final tiene que hacer un cierre. Sí, sí, sí. Normalmente, a ver... Entonces, ¿qué haces cuando te piden un presupuesto? Este es mi negocio. No estoy aconsejando nada porque no conozco a la gente que está escuchando. Ahora, yo lo que hacía antes preparaba un presupuesto precioso. Me llamó hace 12 años Walmart. Walmart es una empresa gigante en Estados Unidos que son dos millones y medio de empleados. Yo le dije a mi mujer, Susana, vamos a Arkansas. Porque, joder, dos bien. Le envío un presupuesto y ya está hoy. Es decir, ¿qué ocurre? Y te tiraste mucho tiempo preparando ese presupuesto. Con fotos. Con todo mi amor. Las fotos. Los textos. Me lo ocurré y lo envié con un beso. Y ya está hoy. Digo, ¿qué mierda? Claro, ¿qué pasa? Esa persona llega a un presupuesto, le llegan cuatro. Y al final de los cuatro ¿cuál elige? El más barato. Entonces, ¿qué hago yo? Me he evitado eso porque luego yo hacía seguimiento. Entonces, ¿el mensaje es que hay que ser el más barato? No. El mensaje es este. Yo hacía seguimiento. Oye, que te envío un presupuesto, sí, Alejandro, sí, el mierdecilla de España, sí, no te acuerdas, España, Spain, Spain, nada. ¿Qué hago yo? Yo no envío un presupuesto nunca si no aceptan mi precio antes. Es decir, si alguien me pide, aunque me pide bastante, Alejandro, ¿voy un curso? Le digo eso. Claro que sí, por supuesto. Digo, mira, yo cobro mínimo tanto por día de formación. Si encaja en tus planes, te envío el presupuesto. Oh, es mucho. Te lo envío. No, no, claro que encaja, me dice un tío la otra vez, una empresa. Y mucho más. ¿Qué pasa? Que ya el precio lo quito. ¿Y qué ocurre? Que me respetan. La clave es que te respeten, no que te metan entre los cuatro o cinco presupuestos y que elijan el más barato. Lo que hago yo es que yo no entra mi presupuesto a esa masa, sino que antes y esto que hago, que soy yo el que decide. Estoy diciéndole, joder, soy yo el que decide si quiero trabajar contigo y no te envío un presupuesto. Es decir, cualquiera me llama a mí y le envío un presupuesto y me tiro dos horas, tres preparando un presupuesto. Yo no hago eso porque lo he hecho muchos años y voy detrás, no persigo a los clientes. Otra cosa es que quede contigo y que damos y te llamo, sí, pero perseguir para vender no funciona, a mí no me funciona. Buen mensaje entonces, ¿no? Bueno, es lo que hago yo. Es que cuando, por eso te he dicho, que cuando no lo hago y le persigo, el otro se viene, se cree guapo. Cuando un tío, una tía se cree guapa, anda como las guapas y dice este Brad Pitt, qué tío más feo. Es lo que pasa. Bueno, eres empresario con varias empresas, asesor de marcas grandes, también escritor. ¿Cómo te organizas en tu día a día, tío? Pues lo que hemos dicho antes, no de puntadas sin hilo. Es decir... Vale, pero ¿cómo es un día a día en tu vida? Vale, pues lo que hago es, primero, donde sí que invierto tiempo, que no me gusta mucho es preparar la formación, esa hay que hacerla, que esa me agarra mucho tiempo porque luego hago bastante a medida de la empresa y eso es un tiempo. Pero mi trabajo es este, contestar propuestas, no hago reuniones con los clientes físicamente nunca. Nunca. Yo no hago reuniones y en mi empresa nunca hago reuniones. De hecho, venir aquí, yo mismo estoy flipando porque ir a un sitio yo no lo hago. Es decir, no hago reuniones físicas todo online. Por ejemplo, yo colaboro mucho con una empresa de Ecuador, cuando yo empecé a colaborar con ellos, yo no fui a Ecuador o no, a una reunión. ¿Lo hiciste online? Claro, lo hago online. Es que ni online, fue por teléfono. Es que no había online. Es que, coño, esto fue antes del COVID. Lo del Zoom y Team, eso no existía antes. Antes era por teléfono, sí, vale, por email, vale, no, esto fue por email. ¿Cuánto cobras? Hecho, tal día. Y llego yo allí y es la primera vez que veo a esa persona. Eso me pasa mucho. No hago visitas de, no hago reuniones para vender, ninguna. Y si hago algo, es por Teams. No voy. Antes yo iba a Madrid, iba a Barcelona. Tú piensas que ir yo a Barcelona, supongo. Tiempo, dinero. Un avión, un taxi, para ir a San Cuga del Valle, 47 euros desde mi casa, 70 euros para ir a Palau, que es otro pueblo donde estaba Mango, tal. Y al final digo, me he gastado un día entero invertido 250 euros para ver si vendo. Eso te debilita. No lo hago. Me debilita. Llegas allí como un pobre. Es que llegas y te ven como otro más. Entonces no lo hago. No lo hago, no hago reuniones. Cero reuniones. Todo online, por teléfono. Es que incluso... Nada presencial, te refieres. Y reuniones de 5 o 6 personas tampoco. De hecho, cuando hago un Teams que hay 5 o 6 de una empresa, yo digo, hostia, yo tuve la otra vez una con 8. ¿Qué hago? Hablan ellos. Y me quedo así, yo sonriendo, y hablan ellos, me cuentan toda su cosa. Yo, venga, pues me parece bien, venga, Dios, gracias, joder, está muy bien. No digo, porque con 8 personas, ¿qué reunión vas a hacer con 8 personas? Que eso parece un meeting político, una manifestación. Claro, los grupos grandes son buenos para manifestaciones, pero para trabajos buenos, grupos pequeños. Y una reunión, cuanto menos gente, mejor. Es que no hacen falta. Eso no lo haces en tu día a día, pero al final en tu día a día tienes tres vertientes. Bueno, a lo mejor no estás en el momento de escribir un libro, pero seguro que algo le puedes dedicar a la semana, a tema libros, venta, gestión, pero tienes la parte también de las empresas, de Nichiseijo, etcétera, etcétera, que aunque lo tengas delegado, eres socio, pero tendrás que tomar alguna decisión, ¿no? Sí, por teléfono. Vale. Oye, ¿qué hacemos? La nave, por ejemplo. Entonces, el día que más cosas se metan en tu franja horaria laboral, ¿qué cosas haces? Yo lo que hago es preparar formación, por un lado. No tengo redes sociales, salvo LinkedIn. No tengo redes sociales, que no tengo redes sociales. ¿Por qué? Joder, porque no sé para qué sirve. Es decir, no le encuentro, no le, mira que he podido poner yo cosas, pero es que empecé, mi hija me decía, ¿y tú para qué Instagram? Y me lo ponía, me lo hacía ella. Papá, es que no tienes ni idea, es que tal. Hago LinkedIn y LinkedIn invierto todos los días tiempo. Yo tengo una newsletter diaria, de lunes a, hago de lunes a viernes. ¿En LinkedIn? No, en newsletter normal. Ah, vale. Mía, que tengo. ¿En tu web? En mi web y todo. Y por email se lo vas enviando a la gente. Sí, pero sí, oye, pues una batalla y un tip. Una batalla y un tip. ¿Se va suscribiendo gente a esa newsletter? Y van comprando. Todos los días vendo. Todos los días vendo. O vendo un libro, o vendo un cuento, o vendo un video. Yo tengo juegos de cartas para negociar, tengo un videojuego de venta, como de marcianitos, para vender. Entonces, todos los días vendo. Eso con la newsletter. Entonces, todos los días tengo una newsletter, que se le dedico casi 45 minutos. Ahora es el tiempo mejor invertido del día, porque va un taco de gente. Luego, LinkedIn también invierto todos los días mínimo media hora de LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn, me vienen muchos clientes por LinkedIn. Muchísimos. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que hago en formación, si puedo hacer fotos, las hago, y si no, no, cada vez menos. Pues mañana voy y tal, ayer estuve y tal, y vimos esto, y cuento un tip del curso. Y eso me trae mucha venta. Muchísimo. Yo vendo mucho en LinkedIn. Muchísimo. A través de la web también. Entonces, lo que hago es eso, preparar cursos, decisiones por teléfono, que al final las toma un gerente, en las tiendas las toma mi hermano Rubén. Me acuerdo que un día me dice, ¿qué me dijo? Alejandro, vamos a comprar una nave y tal. Y dije, pues mira, Rubén, yo pienso que no, que la nave tal, por esto, por esto, tal, no sé qué. Vale, vale, ok, perfecto. Boom, compro la nave. Ya está, pues así es. ¿Para qué vas a hacer una reunión? Sí, para discutir, somos hermanos. Con lo cual, oye, yo, mi opinión es esta, pero tú decides, tú eres el gerente. Él es el que tiene que tomar, él es el que está todos los días yendo a la nave, yendo a la oficina, él sabe lo que tiene que hacer. Y el trabajo es ese, mucha investigación, muchísimo, porque piensa que escribir un libro, el cuento que he escrito ahora, que me propuso el objetivo este verano, este verano me puse como objetivo, acabar el cuento, el cuento requiere ilustraciones, buscar un ilustrado. ¿De qué cuento estamos hablando? Ahora íbamos a hablar de él, pero ya que sale. Bueno, Pluma Blanca se llama, es un cuento de negociación, que da un paso para negociar, el primer paso, igual que está el primer paso para andar, un niño, pues el primer paso para negociar. ¿Para niños? Es para niños, sí, de 4 a 14 años, o a 11. Desde los 4 años, ya intentas inculcarle a la gente que negocia. Claro, porque por ejemplo, muchos padres dicen, hay que compartir, coño, es que los padres, le están diciendo a los niños en el parque, hay que compartir, hay que compartir. Yo no sé tú, Luis, a tu pareja, cuántos días la compartes a la semana. Claro, es que esto de compartir, que comparte tu padre, que yo no comparto, que compartir es ceder, es que eso es una cagada, pero compartir es ceder. Nos educan los padres en el parque a ceder. Y negociar no tiene nada que ver con eso. Entonces el cuento es… Nos educan a ceder, entiendo que por las situaciones en las cuales, cuando eres un niño o cuando eres padre, ves a tu hijo que a lo mejor no está dejando su juguete o algo a otro niño, y tú vas y dices, déjaselo y se lo quitas a él y se lo das al otro. ¿Qué mierda es esa? Y por qué eso está mal, exactamente. Porque, vamos a ver, tú imagínate, sigo con la cosa tuya del parque. Están en el parque los niños. Típicamente está el niño malo. El niño malo le quiere quitar el juguete a tu hijo. Tu hijo, ¿qué hace? Utiliza la agresividad. Al final, ¿qué más ha quitado el juguete? Es decir, premiamos al agresivo. ¿Cómo? Si un niño agresivo le quiere quitar el juguete a tu hijo en el parque, si el niño dice que no, el agresivo se chiva a su papá y le dice esto, señor, su hijo no comparte. Hostia, un niño le dice a un padre, oiga, que su hijo no comparte, ¿qué crees que hace el padre? Compartir, obligarle a compartir. Es decir, le da el juguete al niño malo. Es decir, que el padre premia la agresividad haciendo concesiones. Esta es la educación que recibimos. Por eso existe este cuento. Porque estás, el niño bueno se queda con cara de lerdo, el malo le mirará y le dirá, y dirá, hostia, tu padre me ha dado tu juguete. Ese niño, ¿a qué le enseñamos? A ceder. Y cuando se hace mayor, ¿sabes en qué se convierten normalmente? En vendedores. Y cuando les ponen, pegas con el precio, hacen un descuento. Pues el libro está diseñado para que de pequeñitos no tengamos estos razonamientos de compartir, porque negociar no es compartir, negociar es otra cosa y es lo que parece. Es una historia de pluma blanca. Y de cuatro a quince años, ¿no? Sí, de cuatro, porque los padres quiero que se lo lean. Está en inglés, son cuarenta y ocho páginas en español y cuarenta y ocho en inglés. ¿Y por qué? Cuarenta y ocho en español y cuarenta y ocho en inglés. Porque así los niños ya les voy metiendo el idioma, que es lo más importante que tienen que aprender. Que se dejen de chorradas de veinte y tal. Tienen que meter idiomas, porque ahora mismo todos, es decir, oyes a la gente hablar y es que todo es en inglés. Es que internet es en inglés, el mouse, cualquier cosa, los shorts, el slot. Es que, joder, todo es en inglés. Es que todo lo que hablamos es en inglés. Pues que aprenden en inglés. Entonces lo tienen en español, en castellano, y la segunda parte, el mismo libro, se llama White Feather, que es pluma blanca, para que vayan practicando. Los padres que le digan, mira, ves, búfalo, se dice bison, o no sé qué, y lo van viendo. de niños, hemos hablado de cuatro a quince años. ¿Tú crees que lo más importante en esa edad es la negociación? No. Pero, joder, que te iba a decir, yo que yo vendo esto. No, claro. Pero es tan importante en un niño de cuatro años aprender esto. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Claro. Yo lo que quiero es que no aprendan a compartir. Que jolines, que les estamos… Pero compartir no está mal, ¿no? Está muy mal. ¿Está mal compartir? Of course. Claro que sí, está de pena. O sea, yo ahora mismo estoy comiendo y si tú ahora me pides, oye, ¿me puedes dar un poco? Yo te lo doy y eso está mal. No, claro, pero no estás negociando. Claro, una cosa es que yo comparto con mi pareja, con mi mujer, con mis hijos, les doy la vida. A mi mujer le doy todo a mis padres. Vale, tú te refieres a que no estás compartiendo con alguien que viene con una cierta agresividad sin pedírtelo, sino exigirlo. Claro, si tú estás negociando y que hace mucha gente, yo me he echado un descuento, joder, me lo vio por ahí, venga, vale, te hago un descuento, ¿qué ocurre? El otro, cuando le haces un descuento, sube su perdición de poder y la próxima vez te machaca bien. Entonces, para vender, no hay que hacer descuentos. Absolutamente. Nunca. Es que hay que negociar. Claro, por eso hago ya la formación, por eso me contratan, porque joder, hay otra cosa, hay un proceso distinto. Bueno, ahora hablaremos de eso. Lo que quiero es sobre todo la educación. La educación de ceder es lo más fácil. Mucha gente dice, vamos a negociar, joder, nos toca ceder. No, es que no es sinónimo de ceder. El experto, nunca cede. Por eso el libro, yo quiero, nunca. Nunca cede. Es que ceder, es decir, hace otras cosas. Invita la samba de la negociación, el proceso de negociación. Y eso es lo que vemos, es lo que vemos, vamos, en los libros y en la formación, lo que hago. Claro, se entrena. Ahora volveremos al tema, al tema ventas y a todos estos temas, porque quiero hablar de un tema muy importante que tú trabajas mucho, que es el tema de la gestión de equipo y la productividad. ¿Cuándo importante son las dos cosas, tanto en una empresa como para una persona autónoma? Sí. ¿Cuándo importante es? ¿Y qué es lo más importante de cada uno de ellos? Vale, más gestión de equipo lo que hago, gestión de equipos porque las personas es lo más difícil, manejar las personas. Tú piensas una cosa, yo llevo casado muchísimos años, joder, mi mujer me sorprende. La gente dice, no, mi mujer me sigue sorprendiendo y mis hijos, yo fluido. Hacen unas cosas que digo, mi hijo tiene 25 años y mi hija 22, yo toda la vida he casado. Y digo, ostras, ¿cómo no te va a sorprender un empleado que lleva cinco años en la empresa? Pero llega un momento que perjuzgamos, ah, este es así. La gestión de las personas, yo hago una formación que se llama liberado conversacional. Esas conversaciones que tienes con la gente es la clave y no las tenemos. Hacemos café para todos. Y ahora, bueno, lo de antes, buen trabajo. Tú las formaciones las haces de forma presencial. Todas, sí. Con lo cual, cuando hablas de gestión, hablas de gestión de equipo presencial. Pero, ¿qué pasa con todo esto que ahora hay muchísimas empresas que trabajan todos en remoto y no se ven nada más que una vez al año o dos? ¿Qué diferencias hay de gestión? Hay una diferencia muy grande entre gestionar una empresa donde toda la gente esté en presencial y gestionar una empresa que todo sea remoto. Sí. Bueno, vas a alucinar. Es exactamente igual. Exactamente igual. La gente habla del comportamiento verbal, las miradas, tal. De hecho, mis clientes negocian mejor por email y por WhatsApp o por teléfono que presencialmente. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es seguir un proceso, seguir un comportamiento. Si me piden un descuento, hago esto. Un sistema condicional, diríamos. Claro. Tú tienes un proceso y sabes qué pasos hay que dar. A mí que el tío se tire para atrás, se toque la oreja o hago así. La gente, este es psicotímico, eyaculador precoz. Vamos a ver, eso es muy difícil. De hecho, la otra vez en LinkedIn, estoy en un curso, una empresa gigante y había un tío en el curso así, con los brazos cruzados y con los pies cruzados. Y una persona comenta, hombre, así con esa actitud de cierre, poco negociará. Joder, ese tío se estaba meando o tenía frío. Es decir, que a veces queremos ir de listos diciendo, yo por el comportamiento no verbal no puedo saber si mi mujer está contenta o tal. Es que depende. A lo mejor está concentrada y creo que está cabreada. Es decir, que no hay diferencia. La gente negocia mejor por email que cara a cara. ¿Por qué? Pides pausas, decides tú el momento, tienes tiempo a hacer las propuestas. Todo ese proceso, la gente se embara. Cuando es de cara a cara, les incomoda bastante. Si le doy la vuelta a lo que acabas de decir, sería presencialmente, para negociar presencialmente necesitas estar más preparado. Por supuestísimo. Pero además, es que te digo una cosa, 80% del tiempo estás en pausa. En una negociación, el 80% del tiempo no estás de cara a la persona que tienes delante. El 80% del tiempo estás preparando propuestas que luego envías. Oye, tengo la propuesta, échale un vistazo, dime qué te parece. Ah, pues mira, déjame que pepare yo otra. Esa es la samba de la negociación. No es el cara a cara que me dice uno la otra vez, ¿dónde me siento? Pues joder, pues ¿dónde estés más cómodo? ¿Qué tiene que ver? Estamos en la floritura, ¿sabes? En la chorrada, más que en lo que funciona para negociar. De hecho, yo tengo varios libros publicados de negociación, tengo tres o cuatro. Uno es del que hemos hablado al principio, que es el más venido. La negociación para dummies, el pequeño, todos con planeta. El pequeño libro de la negociación. En ninguno hablo del comportamiento no verbal, porque es que eso es dificilísimo. Hace falta ser un profesional. Ni la policía lo sabe hacer. De hecho, la policía tiene que perfilar a la gente. Media hora antes, viendo cómo se comporta lo del... ¿Tú te acuerdas eso del...? Sí, estuvo... Lo de la verdad. Estuvo aquí hace una semana y media Tati Ballesteros en el podcast y ella tiene estudios en criminología y sabía sacar el perfil psicológico, etcétera, y decía, aún así, esto es una aproximación, no es exacto. Claro. O sea, si un profesional te hace una aproximación como... Imagínate un tío amateur que llega y dice, ah, se ha rascado la oreja. Ese tío... Claro, no gana dinero. Somos la hostia. Está limpio. Claro, porque mola. Es como hablar en público. Ay, cuando hablas en público no te metas la mano en el bolsillo. Vamos a ver, Tony Robbins va con patalón corto, se mete la mano en los bolsillos y hace lo que le da la gana. Es decir, que eso de la postulita hablar en un pal, al final creen que sean todos presentadores de televisión, ¿sabes? Como, buenos días, bienvenidos. Es un honor y un placer estar aquí. Todo el mundo arranca con esa mierda. Vamos a ver, todo el mundo. Es un honor y un placer estar aquí. Eso es mentira. ¿Por qué? No conoces a la gente. ¿Cómo vas a decir que es un honor y un placer estar aquí si no lo has visto nunca? Pero la gente, ¿por qué lo hace? Porque lo correcto es hacer la pelota. Pues nada, pues tú estás aquí y el público aquí. Cuando el público está aquí te mira y dirá, este tío es un mierda y pierde en el interés. Entonces, volviendo a la gestión de equipos remotos, ¿qué técnicas de negociación nos recomendarías para hacer una mejor gestión de todos los equipos, de ese equipo humano? Hay conversaciones. Está la conversación de despacho, la conversación de corrección, la conversación de felicitación. Hay muchas conversaciones que tú tienes que tener con la gente. Y una de ellas es, voy a dar una pista, una pista por menos que la gente diga, joder, ¿de qué va este tío? Tú imagínate, una persona ha hecho un evento, el evento ha salido de putísima madre. El tío es un responsable de hacer un evento, el número de personas que había organizado. Lo ha clavado. Lo ha clavado. Ahora, llovía y estuvieron media hora esperando un autobús en la calle. Sin paraguas, un desastre. Cuando el jefe ve a ese colaborador en remoto o en físico, típicamente, ¿qué le dice? Joder tío, qué pena, con lo bien que ibas, que al final se fastidió. Pues esa es la típica cagada que hacen todos los jefes. Un jefe con dos bemoles, ¿qué hace? Oye, el evento ha ido muy bien. ¿Cómo has hecho para esto? ¿Qué hiciste para hacer el evento? Eso es lo que, si el 1% está mal, nos enfocamos en el 1% de lo que está mal y no en el 99% que está bien. Por eso todos los jefes, todos, dicen esto. Joder, Luis, la verdad que eres un tío de puta madre, pero hay una cosa, ¿ves? Mucha gente arranca con la felicitación falsa para luego meterte de contrabando una petición. Pero me gustaría que a veces los jueves vienes una hora antes o el sábado tal. Es decir que esa conversación la tenemos siempre de una manera que desmotiva a la gente. En respecto a lo que has comentado del evento y tal, si dentro del evento, por ejemplo, esa persona comete un error que supone un 10%, no se lo dices para que lo mejore. Que te lo diga, ¿eh? La primera pregunta que habría que hacer si se ayuda a la gente es, oye, ¿cómo has visto tu evento? Pero no hacemos eso. Ni le damos la oportunidad. Juzgamos. Juzgamos. Qué pena. Mira, con lo bien. No esperaba esto de ti. ¿Cómo es posible? A mí me ha pasado. Claro, ¿qué pasa? A mí me ha pasado. Y te sientes diciendo, joder, he dado la vida. No sería mucho. No, que a mí me ha pasado en el lado de prejuzgar y no hacer esa pregunta, pero ahora que me lo estás diciendo voy a corregirlo. Es que, esa pregunta requiere mucha bravura. De decir, bueno, yo sé que ha ido mal, me aguanto. Y le digo, oye, es como, tú imagínate, te pongo un caso para los, imagínate las notas del cole. Todo 10. Y tu hijo saca todo 10 y un 3 en matemática. ¿Qué le decimos los padres? En matemáticas. Vale. Ninguno le pregunta qué ha pasado en lengua, qué ha pasado en inglés, qué ha sacado 10, 10, 10. Nadie pregunta eso. Eso no puede ser. ¿Cómo vas a motivar a la gente? Sí. Cuando algo está mal, ah, un 3, ¿qué ha pasado? Encima leccionamos. Tu padre sacaba 10 en matemáticas porque tu padre iba al río a por agua y ayudaba a la abuela y yo fregaba los platos. Fíjate ahí donde me... Eso es a leccionar. No nos gusta que me seleccionen. Tu hijo ha sacado 5, 10 y un 3. Lo mejor es cómo te ves tú. Y que él te diga, muy contento, papá, ¿por qué? Porque ese con 5... Tengo la mejor nota, un 10 en lengua. ¿Y qué has hecho para conseguir eso? Pero no preguntamos qué has hecho para conseguir el 10, sino qué burro eres. ¿Y si no te habla del 3? Si no te habla del 3, solamente entras al 3 y le preguntarás, oye, un 3 es expenso. Sí, ¿qué vas a hacer para la siguiente evaluación? Porque ya sacaron 5, como mínimo. ¿Qué te has planteado? La responsabilidad es de él. Pues no, los padres, pues a partir de ahora, como vas a contar un 3 en matemáticas, te voy a poner un profesor particular y vas a... Y entonces, son ellos los que tienen que resolver el problema, no tú como padre o como jefe. Y muchas veces los jefes resolvemos los problemas de la gente. Deja que tu colaborador resuelva sus propios problemas. No resuelvas por tus hijos lo que ellos saben resolver por sí mismos. No resuelvas por tus hijos lo que ellos saben resolver por sí mismos. Pues es muy... Yo creo que esto que acabas de comentar es muy importante. Yo lo voy a mejorar y lo voy a aplicar porque en muchos aspectos, pues obviamente. todos fallamos y seguramente habrá gente que nos esté viendo que estará sentado diciendo no, yo esto no lo hago bien, no me lo creo. Es que un tío perfecto no existe. No me lo creo. Un tío perfecto, es que, joder, es que el jefe... Tú mismo antes has dicho que, joder, que no hay nadie que haya visto más gente negociar que tú y el otro día cometiste un error negociando. ¡Claro, la cago! No, no, se lo he puesto en la newsletter porque digo, joder, y lo hago... Porque el amor te puede, como el consejero delegado, le conozco y es un tío con cinco hijos que conecté con él. Sí, tuviste ahí una mala gestión emocional. Total. Y dije, oye, venga, le llamé, pensaba que el tío, hombre, sí, mira, mi consejero delegado al revés, ni me coge el teléfono. Digo, porque soy tonto. Es que el tío este se cree, ya está. De hecho, le envío un email. Le dije, oye, mira, que nada, que te llamé para decirte que hasta mayo del 2024 no tengo fechas. Eso lo he hecho, pero bueno, ahora ya uno también puede permitirse esos lujos. Bueno, volvemos a las ventas que es tu mayor expertise. ¿Cuáles son las claves para una negociación exitosa? Si pudieras definir claves, concretas, bien y no por las ramas. Mira, de negociación, yo diría una. Mucha gente piensa que negociar es, joder, qué quiero yo y a ver cómo lo consigo. Entonces, mucha gente se prepara, vale, yo quiero esto, esto y esto, venga, voy para allá, le voy a contar un rollo, voy a argumentar, voy a razonarle para conseguir lo que yo quiero. Nein, como diría en alemán. Negociar no es qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir. Negociar es qué quiere el otro, y a ver cómo se lo puedo dar. Esto es un cambio de chip y mucha gente prepara argumentos. Qué quiere el otro y a ver cómo yo se lo puedo facilitar. ¿Por qué voy a negociar por teléfono, por email, por presencial? Para saber qué quiere este tío que tengo delante, porque si el tío está delante de mí es porque algo tengo yo que él quiere. Si no tienes algo que el otro quiere, entonces no puedes negociar. Y la negociación está en todos los aspectos de nuestra vida, no solo lo laboral. Pero es que discutimos, es que invertimos, es que la gente discute, vende la moto, vende la casa, esto es una casa, una maravilla, mira qué pisazo, como dicen en Murcia, pico esquina, viendo el mar, reformado. Mira, la gente cuando vende las casas, piso fantástico, piso en la costa, 10.000, pero aquí todo el mundo cuenta, todo puede ser fantástico. Eso pierdes credibilidad. Con lo cual, en lugar de qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir, no. ¿Qué quiere el otro? Quiero descubrir qué quiere el otro. Una vez que lo sé, puedo preparar una propuesta que contenga lo que el otro quiere con mis condiciones. Y eso es negociar, así de fácil. ¿Qué quiere el otro? Y si el otro no está de acuerdo, o sea, dice, hostia, la propuesta está muy bien, pero, que ya sé que no hay que decir pero, pero el otro te lo puede decir, pero el precio no está dentro de mis posibilidades. Y te preguntará luego, ¿qué podemos hacer? Vale. Si eso te ocurre, entonces lo has tanteado mal la propuesta. Sí. No lo voy a descubrir ahora, pero dar un precio fijo no lo hace el experto negociador. Decir esto vale 1.000 o esto vale 300.000, eso no lo hace nadie. Porque eso no es negociar, eso es mandar. El experto hace otra cosa. Por eso doy los cursos. Es decir, no, pues yo vengo a la casa por 100.000 y de ahí no me muevo. Pero usted no está negociando, usted viene aquí a mandar. Y es lo que hace mucha gente. Yo mando en mis tiendas, cuando llega una señora, las botas valen 200 euros, lo tomas o lo dejas, porque es un negocio o en Mercadona… Ya, pero te has comentado, no hay que hacer descuentos. No hay que hacer descuentos. Bueno, pero si la otra persona te dice estoy con todo de acuerdo excepto con el precio… Vale, pues entonces ha llegado tarde. Tenías que haberle planteado la propuesta de tal forma que le des opciones para que él elija dentro de las opciones que tú quieres. Es decir, una propuesta sola… O sea, por poner un ejemplo real, si yo trabajo por horas, vale, pues entonces bajamos el precio, bajamos las horas. Es una opción. No estás haciendo descuentos realmente. Claro, eso es. Hacer un descuento es bajarse los pantalones. Hacer un descuento es… Oye, inclúyeme, venga, te lo incluyo. Oye, ponme… Me lo suministas en un día, en vez de en dos. Venga, vale. Y eso lo hacemos, vamos haciendo concesiones para ver si el otro se debilita. Esas concesiones, lo que haces es que el otro se venga arriba. Y te pide más. Y te pide más. ¿Por qué? Porque te ha faltado el respeto. A mí, a este cliente potencial… ¿Cómo me gusta esa palabra? Hacemos un descuento, un cariñito, un piropo. Eso es una mierda. Qué bonito despacho, tenéis quema. No hace falta eso. Todo el mundo hace eso. Si es genuino, sí. El problema es que felicitamos. Felicitas, sin ser genuino… Y se nota. Es un honor y un placer estar aquí. Y la gente te falta el respeto. Otro más. He hecho en una conferencia, vino un tío y me dijo, Alejandro, ¿qué es eso del roast beef? Yo sí, lo había contado antes. Al principio, ¿sabes qué pasa? Que he llegado 10 minutos más tarde, porque normalmente llego tarde, porque ¿qué hace un speaker cuando habla en público? ¿Cómo empieza? Con un rollo. Me he dejado, he tenido cinco novias, tengo una moto trucada, gano tanto… Y hablan de su potencia sexual. Es decir, eso es una cagada. Porque el protagonista es el público, no tú. Y la gente va a contar su vida. Es que son ellos, el foco en ellos, no en ti. Y ese tío se saltaba a la conferencia siempre porque la gente hablaba de yo soy abogado, no sé qué, y cuentan su rollo. Hacen publicidad, propaganda, y eso te debilita. O llenan el ego, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, la clave es cuando negocias que te respeten. Y te respetan sabiendo hacer propuestas, sabiendo construir propuestas, sabiendo cómo plantearlas. Todo eso, sabiendo dar el precio, es como te respetan. Entonces, si sabes hacerlo, vender es fácil, y sabes cómo, ¿no? Si sabes cómo, sí. Y aquí tenía el libro, que este sí que no lo he leído yo, lo tenemos en la oficina, siempre lo recomendamos a todo el mundo leerlo. Y creo que no es el más vendido, el más vendido es el otro, el de negociar es fácil, si sabes cómo. Pero yo creo que este es igual de importante. Sí, sí. Sí, porque ese es una venta sin forzar. No hay cierre de venta. Sí, aquí no necesitas perseguir al cliente, manipularle, persuadirle, o como le quiera llamar la gente, porque ahora ya le llaman de todo, no necesitas. No. Por eso me parece que es bastante factible este libro de que la gente lo aprenda. Sí, de hecho, un responsable de Otis me puso aquí, el George, dijo, vender a través de la relación. Es decir, hay que vender, por supuesto. Yo tengo una newsletter todos los días y yo vendo mis tiras de zapatos por el precio. Yo doy el precio antes cuando me piden una propuesta. Digo, yo cobro tanto por día. Yo estoy todo el día vendiendo. Ahora, llévatelo, te va a encantar. No te lo pienses. En el momento que a una señora le digas llévatelo, levanta las defensas. Este libro habla de eso. Yo la otra vez me acuerdo que estoy cenando con mi mujer en un restaurante, majísimos, hemos ido diez veces. Majísimos, ¿eh? Y de repente toda esa magia desaparece en el momento que el camarero llega y me dice, oye, veo que venís mucho y tal. Oye, pues nada, ¿no os importaría poner en internet una reseña? Una reseña. Y dije yo, hostia, mierda. Y yo, bueno, si ahora cuando llegue a casa. Y no, lo puedes hacer desde el móvil, me dice el tío. Dije, ya se acabó. Te estaba forzando a... Era falso. Todo era mentira. Todo estaba dedicado para que yo ponga... Estaba llorando la reseña. Y eso es lo que no puedes hacer. No le pidas nunca al cliente que se lo lleve. No le digas, te va a encantar. Porque eso es una decisión del cliente. Ahí estarías manipulando. Bueno, es decisión del cliente. Sí, pero ¿qué diferencia entonces hay entre persuadir y manipular? Esto es algo que me gusta preguntarlo siempre. Bueno, mira, desde mi punto de vista. Porque al final, para vender y para atraer necesitas de alguna forma persuadir. Bueno, el... ¿No? Sí. Esto es lo que se vende ahora. Sí, pero persuadir entendido así, como yo lo entiendo, es, atento, que sea el cliente el que te convenza a ti de tu punto de vista. Yo no puedo contarle un rollo al cliente porque si el catálogo y la página web no son suficientes, ¿qué pasa? ¿Que va un vendedor a leerle el catálogo y la página web? Es decir, ¿qué es? Es tirar de los cables de lo que él le gusta del producto. Vuelvo al siguiente caso. Imagínate que el cliente dice, me encanta el coche. Joder, qué bonito, pero es muy caro. ¿Qué crees que preguntan todos los vendedores? Te pongo a prueba. Dice, me encanta el coche. Joder, pero es muy caro. ¿Cario el vendedor? Hombre, no es tan caro. No, yo le hubiera preguntado ¿caro por qué? ¿Caro por qué? Es otra cagada enorme. Pero es lo que te iba a preguntar. Que todo el mundo lo hace, es lo natural, pero lo natural, lo racional, no vende. Lo irracional, sí. Pero porque a mí me interesaría saber el por qué. ¿Por qué él piensa que es caro? Eso es lo que vamos a cambiar. Por la siguiente razón. Porque no hemos escuchado al cliente. El cliente ha dicho, me encanta el coche, pero es muy caro. Lo que te molesta a ti es que el coche es caro. Lo que no te molesta es que le gusta el coche. Nadie le pregunta qué. Es verdad. Lo mismo que con las notas antes. Total. Esa es la actitud. ¿Te gusta el coche? Y te parece caro. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado? El coche. Y te dice, joder, que es la leche, el reprise. Y eso porque es importante para ti. ¿Tú te crees que estoy manipulando ahí? ¿Quién te está diciendo lo bueno del coche? ¿Tú o él? Él. Eso es vender. Y eso no lo hace nadie. ¿Vender qué es? Joder, tira, que sea él. Incluso puedes hasta contradecir al cliente. Es el cliente que dice, joder, tiene un reprise que te cagas. Hombre, no será tanto el reprise. ¿Cómo vender? ¿Qué hará él? ¿Cómo que no? Es la leche. Eso es vender. Luego, nunca hay manipulación. Ahora, la manipulación… Hombre, desde este punto de vista. Depende ya del punto de vista de cada… Bueno, porque… No, me refiero con lo que tú estás contando, con las técnicas que tú estás contando. Claro, pero ¿qué hace la gente? ¿La manipulación cuál es? Él dice, me encanta el coche, pero es muy caro. Y ya, ¿pero qué te parece el color? O el cliente dice, me encanta el piso. Me encanta el piso, joder, por la vista. ¿Y qué hace muchas veces el vendedor? ¿Y qué le parece la cocina? Que está reformada. Eso es manipular, ¿por qué? Te ha hablado de la cocina el cliente. Ya. ¿Para qué se hace la cocina? ¿De qué te habla el tío? Que le gusta el piso y le gusta la vista. Pues ataca por la vista. Oye, ¿y por qué para ti la vista es importante? Joder, porque he vivido siempre en el centro de la ciudad. Y para mí esto es un sueño. ¿Cómo que un sueño? O sea, el mensaje que estás dando es exactamente el mismo en el que llevamos toda la conversación. ¿Por qué nos fijamos solo en lo negativo si es un 1% cuando debemos fijarnos en lo positivo? Esa es la actitud para liderar. Esa es la actitud para vender. Esa es la actitud para negociar. Es decir, se llama ser personas VIPs. Una persona VIP es la que tiene visión interior positiva. Las personas, joder, claro. O sea, persona VIP, visión interior positiva. Claro. ¿Cómo vas a vender? ¿Verdad? Piénsalo. ¿Cómo vas a vender si el tío dice tu producto es que es asqueroso? No, ha dicho que le gusta. Descúbrelo. Ten la humildad para preguntarle por qué le gusta. O sea, tenemos que quitarnos el ego de en medio y ser humildes. Y decir, ¿por qué? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Joder, ¿esto? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Joder, ¿por qué? Él te lo está vendiendo a ti. Claro, al final nosotros nos fijamos en lo que nos duele cuando estamos en el lado de vender. Reaccionas ante lo malo, no ante lo bueno. Por eso los tíos VIPs son visión interior positiva que es. Y para ser VIP hay que trabajarlo. Es que vamos a ver, ¿qué es ser VIP? Tú cuando miras una foto, mi amigo Rafa es un tío de esta cuadra. He trabajado en Telecinco, pero cuadra lo que te cagas. Va a los conciertos con su hija, ¿cómo se llama eso? El tío con los tatuajes de mentira. Yo le traigo de Estados Unidos las cadenas estas de los americanos, las chapas, de los marines. Y el tío, y sale a la foto del call, el tío ahí, y digo, Rafa, ¿qué dices? Si no estoy definiendo, no defino nada. Yo estoy mucho más definido. Es decir, nos miramos al espejo y nunca nos vemos bien. ¿Cómo coño vas a ser VIP? El tío VIP tiene que verse bien él. Cuando tú te ves bien, entonces tienes la fuerza para ser VIP. El problema que es, ¿cómo vas a ver lo bueno en las notas de tu hijo si no ves lo bueno que hay en ti? Y es lo que nos pasa muchísimas veces. La gente se mira al espejo y se ve feo. Nadie me ha dicho a mí qué guapo soy. Porque, ay, hay que ser humilde. No, ¿humilde qué es? Joder, humilde que el cliente, imagínate que me dice el cliente, Alejandro, el libro nos ha encantado. Pero hay cosas, has contado, que tienes un punto de chulería. Hombre, no, yo no tengo ningún punto de chulería. No. ¿Dónde está la humildad? Oye, ¿os ha encantado? Sí, que es lo que más os ha encantado. Esa es humildad. Pero no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Reaccionamos a lo malo. El tío VIP reacciona a lo bueno. Joder, te miras al espejo. ¿Y el que te dice, por ejemplo, qué es lo que no te ha gustado, quiero saberlo para mejorarlo? Nunca hago esa pregunta. ¿Por qué? Por esto. ¿No quieres saber qué mejorar? Sí, pero no de esa forma. Por ejemplo, tú ves a una persona que te gusta y te dice a esa persona, joder, me encanta, ¿qué? Me encanta cómo eres, me encanta tu actitud, me encanta tu mirada, me encanta tu pelo, me encanta tal. Tú le preguntarías a esa persona, bueno, ¿y hay algo especialmente que no te guste? Ni de coña lo harías. No es natural. ¿Por qué lo aplicamos en la venta? El cliente dice, me encanta el producto, vale. ¿Y hay algo que no le encaje? Tú imagínate, yo estoy con una persona. No, no, pero ya te hablo de una vez que has vendido el producto y lo han probado. Ya está. No le metas en lío, ya está. Ya, pero a lo mejor te quieren dar feedback para mejorarlo para siguientes ventas. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué es lo que más os ha gustado? Yo cuando envío un email, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado el email? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pero entonces, ¿cómo vas a descubrir lo que tienes que mejorar? Yo lo que quiero descubrir es lo que quiero repetir. Yo aprendo del éxito, no de fracaso. ¿Tú a quién copias? ¿A Arnold o a un matado, joder, que no ha hecho pesas en su vida? ¿Tú te inspiras en el bueno o en el malo? El bueno. Coño, claro, yo me inspiro en Steve Jobs, no el que inventó el minidisc, no sé si sabes qué es, o el cassette. No sé quién es. Yo tampoco, fue Sony, o el Walkman. Coño, si no tuvo éxito, el minidisc o el láser disc. Parece ser que se aprende del fracaso. A mí me inspira gente de éxito. Yo no aprendo del fracaso. Yo quiero saber qué les ha gustado del libro para repetirlo. Yo quiero saber una conversación de venta que ha salido bien durante la venta para repetir eso en la siguiente. No lo que hay. Yo a mi mujer le puedo decir, oye, Susa, ¿y qué pegas desde tu marido? Pues varias, ¿así cuáles? Coño, quiero que me diga lo bueno. Ya aprenderé yo, pero aprendo a base de aprender de lo bueno. Claro, entiendo que el análisis que tú haces es si esto es bueno, lo otro no le habrá gustado tanto. O sea, tengo que seguir en la línea de esto y no de lo otro. Es que todo tiene, la moneda tiene la cara y la cruz, el cielo y el infierno, los altos y los bajos, los blancos y los negros, los moros y los cristianos. Es decir, la derecha y la izquierda, ¿sí o no? Todo tiene dos caras dependiendo de la vida. Para un musulmán comer cerdo no le mola y para un cristiano dirá, hostia, que estás loco. Estás loco, no sé. Yo me acuerdo cuando fui a Senegal, que he ido mucho con niños, y me acuerdo que era en Navidad, el pueblo se llama Yalfayud y fui con Bubba, que es nuestra guía, con los chavales. Y los chavales vienen, joder, Alejandro, ¿qué? Ve, mira, un Belén. Coño, un Belén, un país musulmán, no se ve, pero Yalfayud, hay uno porque es una zona cristiana. Y dice, pero ¿te has fijado? Yo, ¿qué? ¿Te has fijado? Todos los niños, ¿qué? ¿Sabes de qué color era el niño Jesús? ¡Negro! Y Baltasar, ¡blanco! Y dices, ¿what? ¿No era? Que tú creas que el niño Jesús, digo, no sé, hago aquí de cosas que no sé, es blanco, para un tío de China será chino, un niño, es decir, y Spiderman será negro para un chico de Harlem, es decir, que el que tú lo veas así, no quiere decir que todo el mundo vea las cosas así, y el problema es que tu forma de ver, al final lo utilizamos como si fuese el dogma. Y no nos ponemos en el lado de la otra persona. Claro, y cuando un cliente dice, me encanta el libro, pero es un poco caro, joder, ¿y qué te ha gustado el libro? ¿Qué es lo que te encanta? No, 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 vas a discutir, entonces buscamos la discusión, y así lleva la gente, que todo el día está discutiendo por Twitter, como se llame ahora, sí, chico, también su vida sexual es floja, eso pasa también. Vamos a entrar en una charla TED tuya que hay en internet, que titulaste, aprendemos de los más grandes negociadores del mundo. ¿Quiénes son los más grandes negociadores del mundo? Porque yo he visto esa charla. Sí, pasa mucho, la gente me dice, joder, Harris Kissinger, o tal, los niños, joder, ¿por qué? Porque los niños consiguen todo lo que quieren los cabritos sin poder. El poder lo tienen los adultos, lo exagero, porque son los más grandes negociadores del mundo, porque consiguen todo lo que quieren en un mundo donde el poder lo tienen los padres. Sí, pero yo aquí tenía una pregunta para ver, porque yo después de ver la charla digo, de puta madre toda la charla, pero te voy a sacar el pero que sé que lo estás esperando, pero realmente el niño consigue todo lo que quiere porque hay un vínculo emocional. Claro, el niño no ve el futuro. Sí, pero hay un vínculo emocional, es decir, no es lo mismo mi hijo, ¿vale? que me pida algo que tiene un vínculo emocional que una persona que yo no conozco a la hora de negociar, o un niño con otra persona que no conoce. Sí. Aunque yo no conozca a ese niño, voy a decir, ostras, es un niño, creo ese vínculo emocional. Entonces, ¿eso cómo podemos suplirlo? De alguna forma. Ojo, porque cuando alguien, vamos a ver, cuando alguien te cae bien, cedes. Cuando alguien te gusta, cedes. Tú no le compras a un gilipollas. No. Tú compras a alguien neutro o que más o menos te cae bien. Y los niños caen bien. Y los niños te caen bien. Y cedes. Y son muy buenos como los perros. Joder. Es verdad, es verdad. Es que no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, la gente recoge las cacas de los perros, tío, no me jodas. Y se gastan, ahora mi madre va a operar a Gufo, que es el perro de mi madre, tiene dos, o sea, es una operación que se va a estar. Mil pavos. En el perrito. Claro, qué bonito. Claro, por amor. ¿Qué pasa? Cuando alguien te cae bien, cedes. Cuando alguien te gusta, cedes. Yo pongo el caso, tú imagínate que estás tú en tu empresa y llega Scarlett Johansson o llega Thor, ¿sabes? Y os pide algo que no lo podéis dar. ¿Quién le dice que no a Thor? O a Scarlett Johansson. Voy a ver, bujo la vida. Si alguien te cae bien. Y siempre pongo este ejemplo. Mira, tú vas por tu ciudad. O si te inspira, o si te ves. Cedes. Y es la cosa. Un famoso, sin ir más lejos. Joder, hacemos locuras. Yo vi a Jennifer López una vez en Madrid como un imbécil. Y la tía es así y dije yo, mil personas. Y digo, será a mí. Mire, yo siempre conto la historia siguiente. Tú vas por tu ciudad, 11 de la noche, y te cruces con un tío que no conoce de nada. Y te dice, hay un restaurante, dos manzanas más abajo. La gente dice, este tío me va a robar. No te fías. Ahora, ese mismo, estás en el metro de Nueva York. Oye, es un tío hablando español. ¿De dónde eres? El tío de Alicante. Y tú, coño, si yo soy de Alicante. Y te dice, pues ir a un restaurante de dos manzanas más abajo. Le haces caso. A un tío. Pero si lo llegas a ver a ese tío en Alicante, no le haces caso. No le haces caso. ¿Por qué? Porque estamos zumbados. Estamos zumbados. Es así. Luego, el tío depravado sexual cada las 11 de la noche de este tío en Nueva York es amigo tuyo. Luego, ¿qué pasa? Entonces los niños lo conocen eso perfectamente. Y aparte, los niños, no solo eso, sino que piden y piden y piden y piden y no paran de pedir. Insiste. En el mundo normal no ocurre eso. Los niños no tienen indicaciones. Nosotros nos cortamos. Un niño no se corta nunca. De hecho, joder, yo en mi tienda a un niño le digo, oye, mira, ¿qué pasa si enseñan ahí que no se vayan sin unas botas? To a un niño de 8 años le dices que no se vayan sin unas botas. Hola. Si la señora se lleva las botas. ¿Las botas? Porque el coñazo del niño se las va a llevar. Es que estoy pensando y no, pues no se lo piense porque mi padre me ha dicho tal. Se pone el tío en la puerta y no le deja salir. Si yo tuviese niños en mis tiendas, yo iría en Ferrari. Pero claro, es ilegal. Entonces, tengo que tener gente con 18 años. Si no, iría en Ferrari y tengo que ir con un Lamborghini de segunda mano. Vale, pues en base a toda tu experiencia, empresario, escritor también, negociador o formador en técnicas de negociación. ¿Qué habilidades debe tener un buen emprendedor para triunfar hoy? Uf, que se lo crea. Que se lo crea, sería la primera y la más importante. Para mí, que se lo crea porque si empiezas a pensar lo que haces, volvemos a lo de Andrés, te cagas. Ya. Te cagas. Mi mujer es empresaria, mi mujer es muy bestia y empezó a vender escuelas de verano para niños de Estados Unidos, es decir, campamentos de verano porque llevábamos a los niños de Estados Unidos desde pequeños. Desde pequeños íbamos a Florida todos los años. Hemos ido de 14 años de pequeñitos y dijo yo, pues me llevo niños. Y yo me acuerdo, yo me alquilaba furgonetas, los recogía en Miami y los llevaba al Circles que es un sitio. En el poco tiempo que te sobraba hacías también eso, ¿no? Claro, en agosto no trabajo porque en agosto no tengo nada que hacer y yo currando para mi mujer. O sea, trabajabas. No, curraba, claro, pero trabajaba bajado de pantalón corto con todos los chavales. Ella, yo decía, qué movida, Susana, ahora, si me lo veo hecho. Ella cogía un avión, traía a los niños a Madrid, se cambiaba en el baño, se despedía de los niños, subía a la planta de las salidas, cogía niños nuevos y en el mismo avión volvía a Florida, Miami. Esto es una locura. Es decir, ella tenía dos polos con el campamento Susana. Entonces, se despedía de uno, se iba al baño, se quitaba el polo sucio, se arreglaba, polo nuevo, sube la planta de arriba, hola, ¿cómo estáis? Sí, vamos, chavales. Los pasaba todos a la frontera en el mismo avión. Y yo, joder, Susana, ¿por qué el mismo avión? Porque una vez cambió de compañía, se retrasó y ahí ese avión si se retrasa, se retrasan todos. Y lo hacía así. Y lo ha hecho durante mucho, señora loca. Entonces, yo me quedaba en Florida esperando en la casa de Eugenio, entre ir y traía otra, y yo esperando con la fútbol meta. Eso, yo no lo haría hoy. Mi mujer montó una empresa con su sociedad, con Curry, para que llevan niños a Estados Unidos, lleva muchísimos todos los años a high school con becas y solo empezó a montar con cuarenta y tantos años. Yo no lo haría, ella lo hace. Hay gente que tiene... Bueno, tampoco hay edad, ¿no? Para emprender, tampoco hay edad, para montar nada. Creencia. Hay creencia. Yo me canso ya, pero ella tiene creencia. Ella cree, hay que creer. Vale, y esa sería la primera. Para mí la primera. ¿Cuál vas? Yo currar como animal. Tengo... He hecho dos horas extraordinarias y es un camino. O sea, creerte lo que vas a hacer. Creer. Tener disciplina o currar muchas horas, ¿cómo le llamamos? Todas. Todas las horas. Yo procuro currar nadar puntadas sin hilo. Yo lo que hago... Sí, a lo mejor hay gente que curra más horas que tú, pero menos enfocadas. No, yo enfocado. Es decir, todo lo que hago yo es... Produce resultados. Tenemos dos. Dos. Una tercera. Vale. Y luego esto está... Cuando planificas, planificar es creer en las hadas. Planificar... Hay una cosa que sería esto. Aceptar realidades... Es un poco técnico. Las realidades distintas a como tú las crees. ¿Qué es eso? Que yo creo, cuando planifico, que todo va a ser así, es que la realidad es distinta. ¿Qué ocurre? ¡Joder! ¿Cómo que no ha coincidido? Y sufrimos, porque la verdad no coincide como yo me la había imaginado. Por ejemplo, la otra vez iba a MC Zumo, es una empresa grande en Murcia. Estoy en Madrid. El vuelo se retrasa. El vuelo se retrasa. El vuelo está... 12, anulado. ¡Caú su padre! No puedo ir a Murcia. Dormí en Madrid, por mucho que coges el primer vuelo, imposible. Y estuve cabreado diciéndome, ¡Caú su padre! ¡Joder! Tengo todo previsto y ahora resulta que no puedo ir. No. La realidad es esa. Lo que tengo que cambiar es mi forma de ver. Que lo que yo había pensado era mentira, era un rollo mental mío, un cuento de hadas. Sí, la frase que dicen de una cosa es lo que quieres que sea y otra es lo que es. Pues eso es lo que tiene que hacer un empresario. Adaptarse rápidamente a la realidad. Contratas a un vendedor pensando que es la leche y es un muerto de hambre. Joder, pues ¿cuánto tiempo lo vas a aguantar en la tienda? Cuanto antes lo cambies, mejor, ¿no? Pues no, bueno, aguantas un año. A ver, a lo mejor, se has parado, el hermano, el cuñado. Pues este es un error que se comete muy a menudo y lo tienes que pasar, aunque te lo digan, ¿no? Claro, pero el coger y decir no, se acabó, este tío no funciona afuera, se ha abierto el melón. Pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el corazón, somos personas, a ver si eres un animal y claro, y tienes gente con bajo performance, el problema es que los que curran de verdad dirán porque este tío aguanta a ese tío que no está produciendo. Ya. Y ese es el problema. Entonces, el corazoncito, somos buena gente. ¿Alguna habilidad más? Yo pondría esas. Vale. ¿Tu peor momento como empresario? Joder, uno. Bueno, pues mira, monté un negocio y me cagué. Monté un negocio. ¿Pero porque fue mal o antes de ir mal ya te cagaste? Antes de ir mal, te pagué y luego me tiré para atrás. ¿Por qué? Porque dejé de creer. No se cumplía la número uno que habías dicho. Dios, no se cumplía y me sorprendió. Entonces, ahí tuve que tomar una decisión. ¿De qué era el negocio? Era un restaurante. Era un restaurante. Y dije yo, lo tenía claro, lo tenía claro. Y de repente, un día, no lo tenía claro. Hablé con mi mujer, oye, ¿qué me pasa esto? ¿Fue buena decisión? Sí, sí. Con toda la sociedad, todo con un socio, todo montado. Y de repente, como que vi la luz, otra luz y perdí dinero. Sí, sí. ¿Y por qué dejaste de creer? Si se puede saber. Empecé a investigar. Claro, la idea que yo había hecho, todas las referencias, todo era buenísimo y de repente, como que te levantas, es, mi hija la llama Awakening. A veces que tienes un amigo y luego, ostras, me dice mi hija, he visto sus true colors, sus verdaderos colores. Como que alguien, uy, esta persona es lo que yo pensaba. Me pasó eso. Entonces, creí a tope y luego dejé de creer. Y dije, Alejandro, paras aquí y búsquete otra cosa. O sea, cuando creemos algo y vamos y lo tenemos iniciado, es mejor, si ya no creemos, pararlo que seguir con ello y alargar la agonía. No, yo no largo la agonía. De hecho, mira, hay gente que yo conozco mucha, que en la época de Bangor Lufsen también, y yo estoy en el mundo de las tiendas, desde que me hice en Texaco, que eran gasodineras, y hay gente que, bueno, pues como socialmente se ha comprometido y lo ha dicho, sí. Ya. O me caso. Hay gente que dice, ego, cuestión de ego. Como me caso, bueno, toda la vida, bueno, pues me caso. No, no, tío, si no hay, tiene que haber magia, tiene que haber chispa, tiene que haber llama. Si no hay eso, tú no puedes adaptar la realidad a la imagen, todo lo que hemos dicho y echarle horas. Tienes que creer a tope, como Elon Musk. Está zumbado y mira lo que ha hecho. Ya. Joder. ¿Y tu mejor momento? Oh, yo cuando tengo un nuevo cliente, cada vez, oh, mi trabajo es muy bueno, porque yo, a mí me llaman. Hay una, inventa que ser atractivo. Atractivo que es, haz cosas para que vengan ellos, no ir tú. Es decir, llamar es jodido, porque el otro se viene arriba. Entonces, yo procuro ser atractivo en mi comunicación, para que la gente, oye, me han dado referencias, me han dicho, cada vez que me llega a mí una petición, joder, es una gozada. Lo que pasa es que me toca a la otra vez, me llama una empresa que se llama KT Elevators. KT Elevators. No, TK Elevators. Yo, TK Elevators, debe ser un tío de, yo trabajo con Otis, trabajo con Fermator, son empresas gordas, multinacionales, y digo, están de ser unos tíos que hacen mantenimiento local y quieren. Y luego miro en internet, envío, le digo, oye, cobro tanto mínimo por curso, tal, y luego miro, K, no, que era TK Elevators. Joder, TK Elevators es Thyssen Krupp, Krupp en alemán es Krupp. Es Thyssen, coño, es en amore. Y digo, joder, qué cagada. Vas de sobrado y digo, joder, este es el grupo Thyssen. Me encanta y cuando acabo un curso, la gente lo agradece porque la formación es muy agradecida, la gente, hay cuatro colgados siempre que van allí, pero la gente, alejando tal. Joder, la mujer dice, sales guapo de los cursos, porque me cargo de, debes, no sé qué es, energía. Salgo como un animal. Dice, joder, llego de viaje al aeropuerto, qué guapo estás. Dice, joder, si fue el curso ayer. Es que vienes cargado. Me cargan de energía, es brutal. Entonces sufro también, cuando hay algo que sale mal, sufres el doble, claro. Vamos a pasar a otra de nuestras secciones del podcast, la segunda, que es, hablemos de dinero y empresa. Ya sé que a ti no te gusta mucho hablar de dinero, pero bueno, yo estoy en este lado y mi trabajo es un poco, aquí en este podcast, intentar sacar lo máximo. Tienes varias empresas, aparte de varios trabajos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son todas tus fuentes de ingresos? ¿De dónde vienen tus fuentes de ingresos? ¿Y en qué porcentajes? Bueno, buf. Más o menos. Vale. Te voy a decir una cosa, yo no sé lo que gano. Yo gano bastante. Me va muy bien, ¿eh? Me va. Desde hace mucho, a mí me va de puta madre, de siempre. De hecho, le digo a mi mujer, hostia, Susana, qué bien nos va. Eso le digo muchas veces. Qué bien, como en plan pecador, ¿sabes? Como el remordimiento. Mi mujer, que es una tía brava, me contesta siempre esto. Y mejor que nos vais. Me lo contesta siempre. Yo me quedo acojonado. Y mejor que nos vais. Porque a veces yo como que, ya me acojono, ya no quiero más. Y mejor que nos vais. A veces me entra como un miedo, tonterías, los niños. Sí, el típico, ¿y por qué yo? Claro, esas cositas a veces, a ver, ella me cura. Estas, vamos, me pega una dosis y me deja ya activado. Y me acompaña. De hecho, cuando yo antes me tiraba dos meses, tres en Estados Unidos, cuando los niños estuvieron allí, y cuando las dejábamos, me entraba mucha tristeza. Y me venía ella conmigo de viaje a cunarme. Con 40 años, ella me acompañaba durante septiembre, octubre, porque me dejaba los niños y me entraba la tristeza. Claro, yo tengo que estar en un curso al 100%, como Fran Sinatra. Más cutre, pero tal. Y me acunaba. Entonces, yo tengo los libros, por un lado, desde el 2011, tengo siete libros publicados y va muy bien. Todos los días vendo. Tengo un videojuego de venta, videojuego, que también lo vendo. Tengo los cursos de formación, tengo las conferencias, luego la newsletter todos los días hace que venda o tengo un juego de cartas que se llama Negotiator, que es para practicar la negociación. Y eso por el cuento, los libros, las cartas, los videojuegos, la formación, las conferencias. Y las empresas, como Nichi Sego. Lo que sí, pero eso ya es, ni lo veo. Porque, ¿qué pasa con las tiendas? Las tiendas están creadas. ¿Cuántas has dicho que tenía? 25. 25 tiendas, no son pocas. Y 80 empleados. 20 empleados. Joder. Lo que pasa es que 80 empleados, dos furgonetas, un almacén, la nave, es muy jodido. Las tiendas no se ganan dinero. O sea, el margen bruto de un comercio estándar es un 30% sobre venta. Y de cada 100, 30, y de ahí pago empleados, no ganas dinero. Pero no puedes parar en la rueda. El beneficio lo vuelves a invertir. Porque una tienda que has reformado... Vamos, que nunca lo tienes en la mano. No lo ves. Nunca se ve. No, no se ve. No se ve. De hecho... Por eso recomendabas antes no montar una tienda. No, porque luego inviertes en pintar una tienda, en reformar otra. ¿Y qué gastos tiene una tienda, o sea, una empresa como Nichi Sego? Joder, todos son gastos. Piensa que los alquileres. Al año, por ejemplo, ¿qué gastos podría tener? Uf, el dato no lo sé. Aproximadamente, tus 26 tiendas, tus 80 empleados, tu almacén, tus furgonetas, tu pedida de producto, etcétera, etcétera. Si una tienda vende medio millón, que eso no hay, con que venda 300.000 al año una tienda estándar. Tres por tres, nueve. Te quedan 90.000. De 90.000 pagas cuatro empleados. Pagas luz y pagas el alquiler. ¿Y los impuestos? No, impuestos pocos porque ganas poco. Vale. Es acojonante. Y luego, hay una tienda que vende más, la tienda de Valencia vende más, o una tienda que hay en Alicante, en Calvo Sotelo, pero hay alguna que tiene pérdidas. Entonces, las unas por las otras. Claro, porque para pedir, para ser importante de cara a un proveedor, tienes que pedir muchos zapatos, mucho volumen. Entonces, bueno, pues no la cierro. Y vamos a cerrar la cuesta de dinero, los empleados, indemnizarlos. Pues al final es una rueda. Es una rueda. Es decir, que no es un negocio. Yo gano dinero en formación. Si tú ganas tu dinero como parte física, con la formación, con los libros, con los juegos, con todo, que van automático, con tu newsletter, etcétera, etcétera. El libro, por ejemplo, de negocio es fácil, cada edición va en 15, la he revisado. ¿Cuánto se puede ganar de un libro? Yo he vendido 30.000 ejemplares. Yo gano un euro por libro. 30.000 euros. 30.000 euros. Es lo que gano. El más vendido. El más vendido. Hay que joderse. Y del euro, pagas impuesto. ¿Y no te compensa más autopublicártelo tú? Sí, no. Y quedarte con más porcentaje. Algunos sí, pero al final, mira, el cuento... O se vende más por ser de una editorial. ¿Tú crees que se vende más por ser de una editorial? Como antes me has dicho, si las editoriales buscan, que... Que tú vendas. Eso es. Si tú vendes, ¿para qué te sirve la editorial? Yo tengo negociación para nada. Pregunto, desde no tener ni idea. Busca la chista, autoeditado. Liderar con cuatro conversaciones, autoeditado. Negociar es fácil, el contrato a los 10 años se acabó con Planeta y no lo ha renovado. Me lo estoy haciendo yo, pero ganas. Con Planeta gano un euro por libro. El cuento vale 24,90 en Amazon. ¿Sí? Gano, no gano. ¿El cuento es autopublicado? El autopublicado. Sí. El cuento vale 24. ¿Por qué? Porque a mí el cuento, hacerlo con las ilustraciones, imprimirlo, solo imprimirlo, ya vale una pasta. Yo gano por cada cuento cuatro euros. ¿Cuatro veces más? No, vale 24,90 el cuento. Ya, pero ganas cuatro veces más que el euro que ganas con Planeta. Ah, bueno, claro. O sea, en vez de con Planeta hubieras autopublicado y hubieras vendido los 30.000, tendrías 120.000. El de Planeta vale 12 y el cuento 24,90. Aún así, si el cuento valiera 12, ganarías dos. Joder, pero es que el cuento, hay que vender cuentos, que 30.000 cuentos, yo no creo que los vendas. Ya, pero mi pregunta va, si en vez de con Planeta lo hubieras tú autopublicado. Por eso he dejado de estar con Planeta y lo estoy yo autoeditando y gano cuatro, casi cinco euros por libro ahora, desde hace poquito. No se gana, con un libro lo que te sirve el libro es esto. Es la entrada a la formación. Es la entrada. Es publicidad al final. Sí, es que te hace experto. Porque un libro con Planeta, pues, joder, este tío, coño, mira qué nombre. pero no ganas dinero, ganas de Harry Potter. Es así. Vale, pues, vamos a la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero ganas? Que ya sé que no me lo vas a decir. No, 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 a ver. Pero más o menos, has dicho antes que mucho. Sí, yo gano, es decir, más como un empleado de alta dirección, algo así. Puedo ganar yo el año, ya está. Ni exactamente, no lo sé, porque no... Sin contar con todo lo que reinviertes en las empresas. Ah, no, sí, sí, claro, ahí. Pero todo eso, de las empresas no gano, de las tiendas, Por eso, porque has comentado que lo reinviertes. Cero. Lo que tenemos es un negocio que está funcionando. Yo ganaría en las tiendas si trabajase. Nació así el concepto. En el 84 montamos la tienda, el negocio, y era, quien trabaja, gana. No hay, nunca hemos repartido beneficios. No aparece en ningún lado porque no repartimos. Si tú quieres ganar dinero, punta a currar. Entonces ganas. Pero ganas un sueldo bueno, pero no ganas. Es decir que, sí, bien, para vivir bien. Yo vivo muy bien. Me va muy bien. Vamos a pasar a la siguiente sección, que vamos a hablar de marketing digital, porque al final, dentro de tanto tu profesión como tus empresas, hacéis marketing digital. Entonces te quería preguntar, ¿qué estrategias de marketing digital aplicáis tanto a Nichi Seijo y cuáles son las que mejor funcionan? Cero. Cero. Nichi Seijo cero. Cero. La web. Punto. La web. La web. Venta online. Sí, pero sin hacer ninguna estrategia de marketing digital. Cuatro cosas en Instagram, sueltas, cuatro fotos en Instagram. ¿Publicidad hacéis? Pero una amateur, cero. Cero. Nunca. Y en tu labor de escritor, formación, etcétera, la newsletter es tu canal de venta. Claro. A mí lo que me funciona… Pero ¿cómo atrae a esa gente a esa newsletter? Bueno, pues, por ejemplo, en LinkedIn pongo… O sea, tu canal, porque la newsletter es retención y venta, pero ¿cuál es el canal de captación para esa newsletter? El boca a boca. Sí. Bastante, el boca a boca. Y luego, por ejemplo, yo en LinkedIn, con mi herramienta concreta, ¿qué hago? Oye, mira, hace cuatro días publiqué en la newsletter cómo puedes manejar el precio. El día ocho hablaré de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya está. Dices lo que has hablado, lo que te has perdido, y generas expectación sobre lo que te puedes perder si no te suscribes. Pero no pongo… Y la gente, ¿y dónde me suscribo? No lo pongo. Que se busque la vida. Es la mierda. ¿Por qué? Porque si lo pongo… Si tienes interés, lo buscarás, ¿no? Claro, si lo pongo… A mí me ocurre mucho esto, lo puedes ver en LinkedIn. Dice, Alejandro, ah, el cuento, ¿dónde lo compro? ¿Qué pregunta es esa? No sé. Si el que lo quiere comprar, ¿qué hace? Pues mira y lo busca. Es que, a mí, yo he visto una cosa, que la gente que me dice, voy a comprar tu libro, me encanta, lo tengo en la lista, este verano no va a fallar, no lo compra. ¿Por qué? Si no, ya lo hubiera comprado. Claro, yo aquí hago así, bum, y tengo la venta al segundo de mis libros. No tengo la aplicación de Amazon. Con lo cual, si alguien dice, he comprado el libro, miro, y digo, pues no ha subido ahora. Y he llevado 10 minutos sin subir, una hora sin subir, no es, no lo ha comprado. No es verdad. No es verdad. Es decir, el que dice que lo va a comprar, no lo compra. Es acojonante. Hay una máxima que digo, mide a la gente por lo que hace, no por lo que dice. Mire a la gente por lo que hace. La gente dice mucho, por ejemplo, en negociación, te pongo un ejemplo rápido. Dice uno, ¿te interesa la casa? No, en absoluto. ¿No te interesa? Nada, solo una pregunta, no me interesa, pero tenía dos baños, ¿no? Joder, si a ti no le interesa. ¿Para qué quiere saber si tiene dos baños? Claro, con lo cual, en negociación, mire a la gente por lo que realmente hace, es preguntar por los baños, y no por lo que dice. Y en el mundo, la gente quiere quedar bien, nos han educado a quedar bien, a compartir, es un placer estar aquí, un orgullo, eso nos debilita, no tenemos solidez, y la gente busca seguridad, y eso no lo da. Y hemos hablado de la estrategia de marketing para Nichiseijo, que son cuatro cosas, has dicho en Instagram. Nichiseijo tenemos, que lo lleva una persona, punto. Has hablado de lo que haces tú, que al final captas a través de LinkedIn, los llevas a la newsletter, en la newsletter ventes, y ¿cómo, qué marketing usas para venderte, para asesorar empresas? Vale, el boca a boca. Solo el boca a boca. Yo nunca le digo a ninguna empresa, oye, ¿quién conoces? Lo he hecho tantas veces, y no funciona. Cuando yo digo, oye, ¿quién conoces? Yo cuando vi enchufado, enchufado es, joder, vete a ver a Manolito, yo digo, voy a ir, pero no voy a vender nada, no vendo nada. Yo me acuerdo una vez, que yo fui a Telecinco, a ver a la tía de Telecinco, porque a través de una, del comité de dirección de Mediaset, Ana, vete a ver a Alicia, que ya va a dar. Voy allí, y ya está. Nada, Alicia me recibió porque es, porque Ana es su jefa. Y ya está, ay, qué ideal. Hablamos de chorradas, y ya está. Vamos, invertiste un tiempo. Me fui a Tres Cantos, perdí todo un día, no funciona, no, a mí, el boca a boca, solo me funciona, cuando, a mí me funciona, ¿qué me funciona? Mercadona. A mí me llamó un tío, ¿qué pasa? No, es que vengo de Mercadona, y me dijo, este es el libro. Entonces ahí, claro, cuando un cliente habla de mí, es cuando vendo. Pero eso, mi trabajo que es, dar los cursos tan bien, que los tíos me llamen, que le dicen, joder, este tío, es un premio, yo sé que he dado el curso bien, cuando he vendido, cuando ellos dan la referencia, pero no las pido, no pido nunca. A ver, la gente está en LinkedIn, no tengo trabajo, aquí está mi currículum, es muy triste, un tío que lleva dos años sin trabajar, o tres, con tres carreras, aquí hay una tara, aquí hay una tara, un tío con tres carreras, dos idiomas, y que lleve tres años sin encontrar un trabajo, y encima pone en LinkedIn, repartir el currículum, es como si tú tienes una amiga, a un amigo que te dice, joder, llevo cinco años sin novia. Yo es que creo que hoy en día, los currículum no sirven absolutamente para nada. Pero un amigo te dice, desde mi punto de vista, por lo que hago aquí, aquí me viene la gente, que si te envío el currículum, digo, no, no quiero para nada. Dime qué sabes hacer, y ponte a hacerlo. Yo soy creyente, esos rollos yo no los hago, entonces, es como lo que te decía, un amigo te dice, que no tengo novia, ¿conoces alguna tía que, y tengo que decir, si llevas cuantos en novia que tú tienes, estás enfermo. Claro, algo tienes. No lo recomiendas al bueno, no al malo, es lo de antes. Otra pregunta muy interesante para el tema de marketing, ¿qué crees que es más importante, el marketing o la venta? Joder, para mí, lo más importante de la vida es vender. La vida es vender. ¿Y si no te llega esa posibilidad de venta? Hay que vender, hay que vender, hay que estar en, joder. Hay una relación muy estrecha realmente. Sí, ¿cómo empecé yo? Yo empecé porque da la suerte que como monto la tienda. Entonces, la suerte también afecta al éxito de una persona. Yo creo mucho en la suerte, es decir, hay gente que luego disfraza el éxito, cuando tú una batalla. Así. Eso, tú me dices, Alejandro, entonces te llamaron, sí, a mí me llamó Planeta, la verdad que tuve varias ofertas sobre la mesa, una mierda, yo puedo poner una lista de 30 tíos, como un cerdo allí, 30 en el Estel, y envíalos 30. Y dos me contestaron, Empresa Activa, se llama Empresa Activa, el otro, y Planeta. Tuve la potra que era Planeta, y fui, y le gustó el libro, joder, porque coincidió que no tenían un libro de negociación que se lee en un ave. Me dijo, es que este libro se lee en un ave. O sea, que tú confías en el factor suerte, y no te gusta tanto, o sí, no lo sé, el discurso este que todo es 100% meritocrático. Es decir, yo estoy aquí porque es una consecuencia de lo que yo he hecho. Bueno, es un factor suerte, hay mucha gente que ha hecho lo mismo que tú, y a lo mejor no ha llegado donde tú estás. Claro, influye mucho. Yo creo, yo totalmente creo en el trabajo, en el espíritu, en la cultura del esfuerzo, y en eso. pero puede ser que hagamos un negocio. ¿Pero que tengas suerte? Claro, es que esto de que se vende ahora mucho de nada es imposible, joder. No, no, a ver, yo no, yo conozco empresas, yo conozco empresas, igual que está habiendo esta empresa aquí, yo conozco fábricas de todo, desde la casa de los caldos hasta acá. Yo conozco todo, yo creo que los mayores compradores de ese país han pasado en el curso de negociación. Es decir, yo he visto en fábricas, conozco todo, un empresario que diga, ah, esto cuatro movimientos. No, 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 no. Todos, esto es currar, porque si no, puedes tener suerte un año, pero 20 años. Ostras, el de ACS, el de Florentino, algo ahora bien, y está en su casa. Estuve cuando en las obras, porque tenía un tinglado allí, joder, la casa es la leche, pero es que ese tío es la leche. Así de claro, algo ahora bien. Vamos a la penúltima sección, ¿vale? Y aquí, quiero que me orientes tú un poco, que le llamamos la pizarra. ¿Qué es la pizarra? Pues al final, damos tres, cuatro tips en dos minutos de marketing digital para mejorar la visibilidad y las ventas de una empresa. Yo había cogido, y antes de que vinieras, la web de Nichiseijo, y digo, se puede mejorar aquí, aquí, allí. Pero ahora que me estás hablando de tu negocio, a mí, mientras ibas hablando de la newsletter y tal, también se me han ocurrido cosas. No las tengo aquí escritas, pero también podemos hablarlo rápidamente de las ideas que yo he tenido. ¿Por qué tienes una newsletter, por ejemplo? Porque vendo. Gratis, la newsletter. Sí. ¿Y por qué no tienes una parte de pago? Vale, porque un tipo me merecía o algo así. Sí, o sea, tú tienes esta parte, si gusta tanto lo que haces, tú tienes esta parte gratis, pero en esta parte de pago también incluyo esto, 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 y no está esto o te doy la mitad. Imagínate que yo, por ejemplo, este podcast cojo y digo, ah, vale, ya lo tienes, entonces nada. Sí, lo tengo. Yo lo que hago es que todo lo que les cuento. Pero cuento una cosa, cuento cuatro cosas. Pero la gente te paga por ello. No, la newsletter la reciben gratis. Lo que ocurre, que siempre hago referencia o a las cartas, 79 euros, y digo, por cierto, estas cartas, pam, pam. Sí, pero también podrías hacer referencia, si quieres tal, aquí tienes la newsletter de pago. no te interesa. No, no me funciona. Ajá. No, Joel, si quieres tal, puedes conseguir tal, tienes esto. Si quieres mejorar, no. Yo digo, yo lo dejo caer. O sea, utilizas tu newsletter directamente para vender tu producto. Yo digo, oye, por cierto, tengo un curso en enero. O sea, oye, aquí tienes el enlace, ya está. Si te interesa mirar, miras, y ya está. Pero lo digo muchas veces. Entonces, al final, yo vendo, yo el curso abierto mío de enero, lo vendo por la newsletter. Porque, joder, la gente, de los que han venido, los que, continuamente. Pero no me esfuerzo en venderlo. La gente en LinkedIn, oye, Alejandro, me interesa tu nuevo, oye, ¿cuánto es el curso? Típicamente, antes que hacía el móvil, pues el curso, mira, es un curso que te va a encantar, fíjate. Invertías mucho tiempo en eso, para que luego no te comprara. ¿Sabes qué hago ahora? El enlace. Y ya está. No digo nada más. Entonces, cae en el enlace allí. Y que lo mire, ahí pone todo. Te voy a leer lo que pone, ¿no? Claro. Pero, entonces, la gente dirá, coño, no se esfuerza en vender. Es que si te esfuerzas en vender, la cagas. Porque, este que interés tiene. Entonces, en la newsletter, viene siempre un enlace, siempre, o al curso abierto, o al videojuego. Y es que lo veo. Cuando yo pongo el videojuego, vendo videojuegos. Es decir, me tiro un mes hablando del videojuego. Luego, un mes hablando de las cartas. Y dejo de promocionar las cartas y no vendo. Es acojonante. Es decir, que yo utilizo mucho. La newsletter me va muy bien. Cuesta, basta, porque hay que pagar el, que no es gratis. Me cuesta dinero. Yo utilizo MailChimp. Utilizas MailChimp y cuanto más suscriptores, pues al final más pagas. Claro, y pagas una pasta. Bueno, pues a lo mejor, pues tienes otras vías también. Ah, pues así. Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos ActiveCampaign, que está muy bien. Sí. ¿Vale? Y también funciona bien y te da más posibilidades a la hora de automatizar cosas, de segmentar, de etiquetar. ¿2.000 suscriptores o 3.000 gratis? No. Pues no me acuerdo ahora de memoria, pero ¿tú cuántos tienes? ¿2.000 o 3.000? Yo tengo 2.000 personas. Pero vas a ir a más, ¿no? Como dice tu mujer, vas a conseguir mucho más. Es que es una putada la newsletter, porque antes, a ver, antes receto todos los días, ahora hago de lunes a viernes, y de hecho tengo todas las del mes ya. La ventaja es que... O sea, trabajas muy bien el email marketing. Sí, a tope. ¿Y te gusta? Sí. Además, es que veo una cosa, coño, algo así, Susan, para el newsletter. Y te lo guardas. Y digo, a ver, lo de las censuras, y de ahí sale una historia. Claro. Entonces, estoy alerta. También, de escribir tantos libros, tienes la facilidad de la palabra en ese sentido. Tengo facilidad, con ilusión, y me tiro 40 minutos, 45 minutos, no lo hago rápido, me lo ocurro. ¿Sabes? Bueno, pues damos los consejos para Nichi Seijo, ¿te parece? Sí. Vale, pues nosotros hemos preparado... Llame muchos porque es un desastre. Bueno, yo luego te doy esto y ya está. Está hecha a mano, porque mi hermano Rubén tiene un amigo... Yo te voy a dar consejos de SEO, de CRO, ¿vale? Y de email marketing. Yo te lo voy a pasar, ¿no? Yo te lo voy a pasar. Deseo, pues bueno, poner la marca en los productos. Tenemos los productos, pero no ponemos la marca de cada producto y la gente busca el producto más la marca. Y esto te va a dar muchas posibilidades. A ver, a ver, ni lo entiendo, cágate. Vale, dentro del producto tú pones zapatillas, lo que sea, pero no le pones... No, no le pones la marca, no le pones camper. Le pones zapatillas amarillas y no le pones camper en el producto como tal, no en el listado ni nada de eso. Cuando llegas al producto. Vale. Y luego, si tú le pones eso, vas a tener la posibilidad de aparecer incluso por encima en el módulo de imágenes que ahora aparece, que antes no aparecía, por encima de Zalando y por encima de la propia marca, en el módulo de imagen. Totalmente. Solo por poner eso... ¿Te sale camper? O sale la marca... Eso es, te sale ahí porque el usuario lo está buscando también con esa segmentación o micro segmentación. Incluirte esto en las categorías, un poquito de texto, que le dé a Google... Es que me ocurre, yo trabajo en una escuela de negocios y ya no ponen mi nombre porque creen que poniendo mi nombre me dan más nombre a mí y menos en la escuela de negocios. Y digo, coño, si pones mi nombre te interesa también. Claro que te interesa por si alguien busca... No lo pone. Y salgo ahí, pues no. Bueno, porque a lo mejor si alguien busca X formación de Alejandro Hernández... Sale de la escuela. Si no lo pone o no quiere que tú aparezcas, no va a salir. Entonces, esa venta se la pueden perder. Pues no lo ponen. Pues que lo pongan porque esa venta se la pueden perder. Como que no me quieren... No a mí a todos, sino ponen como... Y la formación la da Alejandro Hernández, pero no... Yo creo que el que da una formación tiene... El que compra una formación también es por quien la hace. Yo la mitad de la gente... Yo lo lleno. La mitad son míos. Gente que me conoce, pero no entiendo. Me pasa como en mi tienda. Igual. Qué cutre es. Y luego, el último punto que tenemos aquí, deseo, es crear URLs con ciertas características. Al final tenemos listados, pero no tenemos listados más tipo, más color, más marca, también característica, más marca. Estas zapatillas... Te estoy poniendo un ejemplo. O zapatos de tacón de noche con la marca X. Entonces, todo eso es una micro segmentación que la gente busca que como nosotros no tenemos eso creado, no podemos aparecer porque no existe. Pero sí que tengo producto como para crear eso. Y luego, a nivel de cro, una vez que la gente entre en mi tienda convierta más o menos, pues tenemos que existen varias categorías que tú pinchas, pasa esa categoría de productos y no hay productos. Está vacío. Hostia. Cuando entras a una persona y dices, hostia, es esto. Y la has visto mejorada ahora, hace dos años. Estaba peor, ¿no? Estaba hecha como a mano. Bueno, pero siempre, nunca es tarde. Nunca es tarde para mejorar. Luego, aumentar la urgencia en los productos. Tú entras a un producto y eso, no hay urgencia. No dices, quedan tantos o hay tantas. Nosotros vamos a Booking, por ejemplo, y te dicen, quedan tantas y hay tantas personas aquí mirando lo mismo que tú. Y tú dices, hostia, puta, que me lo cojo que si no se lo llevan. ¿Es verdad o mentira? No lo sé, pero lo pone ahí. Yo en la formación digo, aunque sea verdad, si no lo pusieras, ¿qué? Claro, como ilimitado, 100. Claro, pues la gente dice, pues ya me apuntaré. Y te pasa exactamente lo mismo con el descuento. Tienes una cosa que es muy buena, que ofrecéis un 10% de descuento a cualquier persona que entre, que está en el footer, pero cuando te vas a ir de la página, salta un pop-up, de puta madre. Yo digo, hostia, esto está de puta madre. Entro y de repente me dice, aquí tienes el descuento en el email. Y digo, ¿cómo entonces puedo esperar a gastar esto dentro de un año? Y además, ¿en qué productos me lo puedo gastar? ¿Me recomiendas algo o tenés algo en novedad? Dame algo más, ¿sabes? Y esto incluso podrías, con los emails y la facilidad que tú tienes y tal, podrías hacerlo tú, que esto lo puedes hacer de puta madre. Abandono de carrito. Y esto también es algo que a ti se te daría de puta madre con todo lo que nos has contado. Cuando abandona un carrito, me llega un email, pues lo he probado. Yo hago el carrito, pongo mi email, relleno todos mis datos y digo, pues ya no lo compro. Pero tenía cierto interés porque si no, no relleno mis datos. Pues a mí, ahí me ha llegado que he abandonado el carrito, pero no me ha llegado ni un enlace. ¿A qué coño tenía yo puesto? Ah, coño, es que eso me pasa también. Claro, y habría que personalizarlo e incitar a la compra. Oye, tenías esto en el carrito, es porque tenías cierto interés. No, hasta el carrito rellenar todo. Claro, imagínate. Que falta la tarjeta. No, no, imagínate que a esa persona es su primera compra y no se ha apuntado al 10% de descuento. A lo mejor le dices, oye, aprovechate ahora porque tienes un 10% de descuento porque no lo ha gastado con lo otro. Ya, ayúdale un poco. Sí. Y luego, falta mucha prueba social. En ese mismo del carrito del abandono le dices, es que fíjate este producto que tú has dejado, la opinión que tiene la gente, las estrellitas, cómo lo valora. Y eso también falta cuando entras en el producto porque al final yo voy a comprar un producto y digo, ¿será bueno? ¿será malo? Hostia, toda esta gente ya la ha comprado. Mira qué bien está, qué bien está, qué bien está, qué bien está. Sí. Y toda esta parte te daría, tío, puta madre. Déjame te hago una pregunta porque mira, esto, hay más cosas, esto es lo más destacado. Una vez en Florida queríamos ir a Nueva York, tenía que ir a Nueva York en historia porque hubo un huracán, una historia. Y yo digo, joder, pues vete con el tren, hay un tren en Estados Unidos que hace de Florida a Nueva York, que es una mierda, en Estados Unidos los trenes son una mierda, pero mierda, mierda. Y entonces cuando hacemos la reserva pone, tal, cuando ya hacemos ok, antes de, el 30% de las personas han contratado un seguro. Y yo digo, qué mierda es estar al seguro. Y por cierto, queda un solo de no sé cuántas plazas y digo, ah, mierda, vamos en coche. Y nos cogemos un coche y nos fuimos desde Florida a Nueva York, que eso es, que tuvimos que dormir en South Carolina porque si no no llegas, y nos entró el cabreo como diciendo, joder, es que a veces hay que tener cuidado porque dije, a mí qué más me da que haya contratado un seguro del 30% o que queden no sé cuántas plazas. Sí, pero eso digamos que es la forma, como tú decías antes, es la forma de vendernos lo que ya querías. Ya. O sea, aquí realmente con lo que te acabo de decir es lo mismo que tú. Yo no he incitado en lo que no has querido. Sí. Te he preguntado lo que tú querías. Sobre lo que querías. Es decir, impecable. Y incluso ahí… ¿Y por qué no compras un cinturón? No. No, que va. Yo te he dicho, oye, tenías esto en el carrito, te interesaba, aquí te dejo esto y te puedo decir y que sepas que hay un descuento, que tal, incluso ahí puedes incidir qué era lo que tú dices, qué es lo que más te ha gustado de este producto como para meterlo en el carrito. Y a lo mejor le haces una reflexión, quizá, o quizá sea por esto que comenta este usuario o por esto, o por esto, o por esto. ¿por qué este producto en el carrito? Claro, mira que el producto. Y ha seleccionado ese, ¿por qué ese? Y eso se te daría de puta madre a ti. Ni me lo he currado. Bueno, pues ahí tienes y encima te gusta. Hay una cosa y es que es un negocio familiar. Bueno, pero da igual, este trabajo que tú puedes hacer aquí te vale para enseñarlo en tus formaciones. Total. Míralo por ese lado. Total. Nosotros facturábamos X en este lado y a raíz de poner esta secuencia de emails en un abandono de carrito, en un 10% total, facturamos esto. Esto es lo que, cómo funciona la negociación y le puedes meter lo que me has comentado a ti de no he incidido en lo que no ha comprado o por qué no me ha comprado sino he incidido en qué le gusta del producto, por qué este producto, etcétera, etcétera. Total, total, total. Lo veo claro porque además cuando me ocurre a mí cuando vendo los juegos, porque yo todos los le vendo a un juego, todos, el de cartas, y ponen cancelado y entro, miro quién es, todo lleno y luego al día siguiente lo compran. Hay muchos que luego lo compran. Se quedan un día o dos. Sí, un proceso más reflexivo a lo mejor. No sé por qué o que falla la tarjeta. También puede pasar, que eso es una putada y tal, pero alguna vez no y lo dejo muerto también ahí. Podrías decírselo. Sí. Y luego vamos con el desafío, ¿vale? El desafío webposter ¿qué es? Que es la parte final ya. Nos gusta terminar con el entrevistado. desafiándole dónde está su mayor habilidad. Sí. Tu mayor habilidad está en vender. Sí. Y hay una peli muy famosa que es la de Logo Wall Street que le dice véndeme un libro. Lo que pasa es que tú tienes que tú tienes véndeme un libro, no, véndeme el boli. Que tú tienes la desventaja de que no puedes usar lo mismo que usar Logo Wall Street. Ah, vale. Bueno, lo de Logo Wall Street no lo recomiendo. Ah, vale. No lo recomiendo. Vale, pues. El Logo de Logo Wall Street pasó lo siguiente. ¿Por qué no lo recomiendas antes de que me vendas el boli? Porque pasó esto. El Logo de Wall Street le dijo no crear la necesidad, que es lo que nos han enseñado siempre. Mucha gente cuenta un rollo. En aquel caso fue oye, firma, ¿no tienes un boli? Toma este. ¿Vale? Bien, está simpático para una película. Y la gente fíe. Vale. Hay una entrevista que la hacen a Jordan Belfort. Sí. Y dio la respuesta. Dos veces la da la respuesta. Y es esta. O parecida. O la que daría yo, pero muy parecida. Si alguien dice véndeme el boli, típicamente que hacían en la película. Hombre, este boli, te lo vendo porque fíjate, es rojo, rojo, rojo pasión, mira qué cómodo. En lugar de eso, la recomendación sería véndeme el boli. Fenomenal. Dice Jordan Belfort. Bueno, un boli, oye, yo no sé nada de si llevas mucho tiempo en el mercado buscando un boli. ¿Cuánto tiempo llevas en el mercado buscando un boli? ¿Ves la pregunta? Esa es muy importante. Ah, pues llevo un mes. ¿Y por qué llevas un mes buscando un boli de foo parecido a este? ¿Sí? Yo haría esta pregunta. Véndeme el boli. Yo te diría, joder. No, boli de foo porque no te conozco, ¿qué es lo que más te gusta? Cógelo si quieres. Pues, ¿qué no pesa? Y eso porque es importante para ti. ¿Veis para dónde van los tiros? Porque, pues, no sé, porque es más cómodo para mí para escribir, pero también hay una cosa muy importante de este boli para mí, por eso lo tenemos así, y es que a mí me sudan las manos. Vale. Y este boli no es como un pilot que el pilot te deja la tinta y con el sudor se resbala la tinta. Este no. Es decir, me estás diciendo, para yo entenderte, que el bolígrafo, primero, como te subo las manos, te ayudaría a, me has dicho, a... A que no se corra la tinta. Con lo cual, eso te gusta. Y que no me gusta que pesen. Vale. ¿Quién está vendiendo a quién? ¿Yo a ti o tú a mí? No, no, yo a ti. Eso es vender. Te estoy vendiendo yo a ti. Eso es vender. Me estás vendiendo desde tu visión, desde tu corazón, desde tu cosa, desde tu experiencia. Me estás diciendo, por eso no es manipular. ¿Cómo vas a ser manipular? ¿Cómo vas a sacar tú una pega a lo de que te gusta el boli por la ligereza, más dicho, y porque te suban las manos, no vas a poner una pega porque lo has descubierto, te sale del corazón. En cambio, si te digo, joder, dime que te suban las manos. Dímelo ahora. Mal. Ahora versión mala. Vale. Pues porque me sudan las manos. Ya, ¿y no te gusta el sistema este de cierre? Observa. Es igual que todos, a mí me da igual. No, pero este es un sistema, permíteme, te voy a contar, hay una máquina de mana que hemos comprado. Vaya rollo, a mí no me interesa eso. ¿Ves? Eso es manipular. Coño, te estoy vendiendo mi máquina de mana. Bueno, pero eso que acabas de hacer es como si yo, por ejemplo, me voy al mecánico y digo, se me ha roto una rueda, ¿vale? Y el tío, y vuelvo, me ha arreglado la rueda y me dice, bueno, te ha arreglado la rueda, pero que sepas que también te he mirado el, yo qué sé, el motor, y el motor viene de no sé dónde y está bien, pero tal. Eso lo habrá hecho porque te interesa a ti o te ha dado un premio a ti. Claro, pero esto no te interesaba a ti, a mí no. Claro, me encanta porque el ejemplo que te has puesto, la venta es que seas tú el que me cuentes a mí las ventajas del producto. Y esto es lo que los vendedores no hacen. Cuentan rollos. Es como tú vas a ligar y empiezas, no, pues mira, yo hago boxing, voy al gimnasio todas las semanas, el otro día, qué rollo es este. Si no te he preguntado por eso. Claro, y la gente le encanta y eso demuestra tu debilidad. En cambio, la humildad es olvidarme de mi boli, lo que yo creo que es el boli y cómo lo ves tú. Entonces, ¿podríamos hacer un resumen de la venta diciendo que para vender hay que ser humilde? Absolutamente. Pero humildad de verdad, no es yo te quiero, tú no quieres a nadie. Pero con la humildad, ¿la humildad se nace o se hace? Tienes que educarte, claro, tenemos que educarnos, mira. O sea, se puede trabajar esa humildad. Joder, claro que si te pongo un ejemplo muy sencillito. Estoy con una empresa enorme, enorme, y está el consejero delegado entre el ascensor y en el ascensor está la directora de marketing y el consejero delegado, que es el señor, no sé qué, que la tiene secado, no me lo digo el nombre, y estaba cagada, una empresa de 25.000 empleados, le dijo, oye, me ha encantado la nueva campaña de marketing que habéis hecho. Y la empleada dijo esto, la directora de marketing, ay, muchísimas gracias, la verdad, que bueno, no soy solo yo, somos un equipo, trabajamos con mucha ilusión, la verdad, qué mierda está contando. Se estaba justificando de alguna forma. Total, se está justificando, nos encanta el trabajo, pero, y luego, felicitar al equipo, ¿no? Somos un equipo integrado, no merezco yo las felicitaciones, mi gente, eso no te hace grande. Lo que te hace grande, ¿qué es? Le gusta la campaña, sí, porque... ¿Qué es lo que más te ha gustado? Claro. Lo estoy aprendiendo, ¿eh? Claro, lo has clavado, porque, joder, eso es humildad. Claro que la campaña es la hostia, si la queda yo, soy la directora de marketing, pero quiero saber cómo lo ves tú. Y eso con los hijos es muy importante. Y no lo hacemos, a los hijos les machacamos, les seleccionamos, el 3 en matemáticas, qué burro eres, y tu padre era el mejor, y tú eres una mierda de hijo, claro. Y preguntar a un hijo, un 3 en matemáticas, ¿qué ha pasado? Pues que te dirá, pues que tienes un hijo de mierda, como tú. Claro. Claro. Pues este ejemplo, el del boli que hemos hecho, y el del ascensor, eso es la humildad de verdad. La humildad es que un padre le diga a su hijo, cariño, ha sacado un 10 en lengua, ¿cómo lo has hecho? Joder, porque tengo la mejor nota de la clase, papá. ¿Cómo lo has hecho? Hostia. Te dice tu hijo, tengo la mejor nota. ¿Y qué hacen los padres? Pues yo, también sé que hay muy buenas notas, porque yo me acuerdo. Se intentan comparar. No, no, tío, ¿cómo lo has conseguido? Ese hijo respeta a su padre. Cuando un hijo respeta a su padre, hace la cama, que es de lo que hemos venido aquí. La cama, de una vez. Entonces, ¿podríamos titular este podcast porque ya hemos terminado que el mejor vendedor del mundo es el más humilde? Sí. Entendido la humildad, como lo hemos dicho aquí. El saber, el preocuparse en cómo ve la gente tu producto. Y a partir de ahí, tiras de los hilos que te unen al otro, no lo que te separan. Pues nada, hemos terminado el podcast. Agradecerte tu tiempo, la masterclass que nos has dado aquí, a mí personalmente, a este señor, a Javi, que está ahí detrás de las cámaras. Y a toda la gente que nos vea o nos escuche en alguna de las plataformas de videopodcast, tiene que valorar esto con un pedazo de 10 porque ha sido una masterclass en directo, en un videopodcast, con un montón de preguntas y nada más, que estoy muy agradecido, tanto yo como todo el equipo, de que hayas estado aquí. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí. Pues nada, nos despedimos y hasta el siguiente podcast. Chao. Chao, 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 chao.